... ...vayan sentándose. Iniciamos el pleno con carácter previo a una Junta General ordinaria de la sociedad sin promis con el siguiente orden del día. Punto primero, ratificación de la celebración de la Junta General. Punto segundo, determinación de los puntos del orden del día de la Junta. Punto tercero, aprobación por la Junta General de la sociedad de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 18. Punto cuarto, lectura y aprobación si procede del acta a la presente sesión. ¿Hay alguna intervención en alguno de los puntos del orden del día de la Junta? Quedan todos aprobados. Pasamos al pleno convocado para el día de la fecha con los siguientes puntos del orden del día. Ya se puede empezar el pleno, ¿no? Sí. No, me refiero por el... Sí. Damos en primer lugar cuenta de los asuntos que se traen para conocimiento del pleno, que son los que figuran los puntos del orden del día 1 al 14. ¿Hay alguna intervención de los grupos en relación con alguno de estos puntos? Queda enterado el pleno. Pasamos al punto 15, propuesta de aprobación inicial de la modificación parcial del reglamento orgánico de la corporación. ¿Alguna intervención en este punto? Se somete a votación. Comienza la votación. Albuena. Se aprueba por 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Vamos al punto. ¿Están todos? ¿Alto Manol? ¿No fue Manol? ¿Por qué no votó? ¿Cuatro qué? ¿Cinco? Habían cinco. Se repite la... Si les parece, repetimos la votación por un error en el sistema de votación. Se inicia la votación... Se somete a votación de nuevo. Comienza la repetición de la votación. Se aprueba por 17 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Pasamos al punto 16, modificación puntual de la composición orgánica de las áreas del gobierno de la corporación. ¿Alguna intervención? Se somete el punto a votación. Comienza la votación. Se aprueba por 16 votos a favor y 10 abstenciones. Punto número 17, modificación puntual de la plantilla y relación de puestos de trabajo de la corporación. ¿Alguna intervención de los grupos? Se somete a votación. Comienza la votación. Comienza la votación. Se aprueba por 22 votos a favor y 5 abstenciones. Punto número 18, aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 2 del presupuesto del Cabildo Nacional de Tenerife para 2019. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Se somete a votación. Comienza la votación. Se aprueba por 17 votos a favor y 10 abstenciones. Punto número 19, aprobación inicial del expediente número 2 de modificación del anexo segundo de las bases de ejecución del presupuesto para 2019. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Señor Sabaté. Gracias, presidente. Buenos días a todas las personas presentes. Tal como hicimos en la comisión plenaria donde se trató este tema, anunciamos que nuestro voto va a ser contrario. No obstante, queríamos hacer una precisión. Como suele ocurrir con este tipo de expedientes, incluye partidas de muy diferente naturaleza. Incluye algunas que nosotros no tendríamos ningún inconveniente en apoyar y que además nos consideramos positivas, como ciertas ayudas a cuestiones que tienen que ver con la investigación en I más D o algunas partidas para temas de participación ciudadana. Pero hay otras que nos parecen… que no las compartimos en absoluto. En algunos casos nos parecen incorrectas o no nos parece que deban resolverse, como hemos dicho ya tantas veces a lo largo del mandato, por la vía de subvenciones nominativas. Estamos ya finalizando este periodo y no sé si sería posible considerarlo de cara al futuro, quizás ya más bien el futuro mandato que no este, que este tipo de cuestiones se pudieran separar y votar de manera separada, igual que hacemos a veces con los puntos de los acuerdos de las mociones. Y eso permitiría que a lo mejor algunas cosas contaran con apoyos más amplios y en otras cosas se pudiera deslindar en lo que se está de acuerdo y en lo que no. Es la precisión y la observación que queríamos hacer. Bueno, antes de darle la palabra al secretario para atender la petición del portavoz de Lupo Podemos, señor Frías. Sí, nosotros solemos elaborar una propuesta de modificación del anexo que arlutina las propuestas de todas las áreas. El separar muchas veces individualmente cada… es un tema más propio del reglamento que de votar por separado que de separar un expediente en diez expedientes o cinco o siete, ¿no? Creo que por economía, por economía administrativa… Sí, desde la secretaría se entiende que hacer el dispositivo único en este caso no cabría la votación por separado. Si le parece, señor Zabate, podríamos en acta constar la posición que ustedes tienen en alguna de las cuestiones que consideran que es positiva o que ustedes tienen su apoyo, que conste en el acta que parece que sea un secretario aunque la votación sea única. ¿Me parece? Pasamos a… si no hay más intervenciones, pasamos a votar. Comienza la votación. Se aprueba por diecisiete votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Punto número veintiuno… veinte, perdón, autorización de transferencias de crédito a operaciones… perdón, de transferencias de crédito o de operaciones de capital a operaciones corrientes. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Se somete a votación. Comienza la votación. Se aprueba por diecisiete votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Punto número veintiuno, reconocimiento de créditos de pasados ejercicios. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Se somete a votación. Comienza la votación. Se aprueba por diecisiete votos a favor y diez en contra. Expediente relativo al ejercicio de la actividad económica relacionada con el uso de las tecnologías, la información y la comunicación. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Se somete a votación. Comienza la votación. Se aprueba por veintidós votos a favor y cinco abstenciones. Punto número veintitrés. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan Territorial Parcial de Ordenación de la Operación Singular Estructurante de Puerto y Polígono de Servicios de Fonsalía en el municipio de Guía de Isora, Tenerife, y remisión de documentación técnica que la acompaña. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Sí, señor Zabaté. Gracias, presidente. Aunque ya tuvimos oportunidad de sostener un intercambio de puntos de vista respecto a este punto en la comisión de presidencia, yo creo que es un preceptivo de manera sintética volverlo a expresar aquí. Nos encontramos ante una parte, un proceso mucho más amplio que tiene que ver con el proyecto de construir un puerto en la zona de Fonsalía, en Guía de Isora, uno de los pocos tramos de litoral no transformado por la acción humana que nos van quedando en Tenerife, quitando, en fin, los acantilados de Teno y de Anágano, y que se justifica, también de otras razones que pudiera haber, pero se justifica como motivo principal, no solo aquí en Tenerife, sino también algunas portavoces desde la Gomera, por el colapso que existe en el puerto de los cristianos. Nosotros nos sentimos en la obligación de decir, la sociedad más desigual de la Unión Europea que no la más pobre, que tiene un montón de necesidades sociales importantísimas pendientes de cubrir, se está planteando, algunos de sus rectores están planteando desde hace algunos años, hacer una inversión costosísima en Fonsalía, porque no se ha sabido poner de acuerdo a dos navieras, no a 80, ni a 50, ni a 14, a dos navieras que operan en el puerto de los cristianos, y que algunos días del año, no todos los días del año, sino los días en que hay algunos puentes, inicio y finalización de vacaciones de Semana Santa, de verano, etcétera, etcétera, de Navidad, se produce efectivamente un problema y un colapso muy grave que lleva a la paradoja de que se tarde más en salir del muelle de los cristianos que lo que tarda la travesía a la Gomera o incluso a otras islas. Y en lugar de poner de acuerdo a las navieras para que haya un rejuste horario, al menos en esos días, y proceder a hacer todas las mejoras técnicas que se puedan, desde la ingeniería del transporte y de todas las que se puedan, para solucionar ese colapso, lo que hacemos es invertir sumas cuantiosísimas en Fonsalía, como si esta sociedad tuviera todos sus gravísimos problemas, sus déficits sociales, sus carencias en servicios sociales básicos, los tuviéramos ya cubiertas y entonces nos pudiéramos permitir el lujo de hacer, sin contar ahora que podríamos entrar en el impacto ambiental y ecológico, nos podemos permitir el lujo de hacer un muelle precioso en la costa de Fonsalía, con un embarcadero estupendo para embarcaciones deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, este expediente sigue caminando, pero no será con nuestro apoyo ni con nuestra aprobación y creo que tampoco con la de muchísima gente de la isla de Tenerife. Señor consejero, por el grupo de gobierno, señor Pérez. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Evidentemente discrepo de la posición de Fernando. Creo que si hay una infraestructura en la isla de Tenerife que impulsará la economía y mejorará el equilibrio territorial, ese es el puerto de Fonsalía. Por encima de muchísimas otras infraestructuras que estemos planificando o proyectando en un futuro. Es una cuestión de no solo mejorar conectividad con las islas occidentales, que ya de por sí solo eso justificaría hacer una mejora del puerto, sino la mejora del entorno de los cristianos, que también como zona turística madura necesita un reimpulso y un nuevo posicionamiento en el ámbito turístico. No voy a entrar a discutir conveniencias o no. Esto solo es el trámite ambiental. Se está trabajando en la OCE. Esperemos que el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado se pongan de acuerdo en que, como se ha manifestado este cabildo, a la hora de la ubicación exacta del puerto de Fonsalía en la costa de Guiaizora. Pero, sin lugar a dudas, si hay un puerto que justifica el voto favorable de este cabildo, es el puerto de Fonsalía, por el beneficio, no solo económico, sino social, y de equilibrio territorial que significa para el futuro de la isla de Tenerife. Gracias, presidente. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, sí, señor Zabaté. Muy sintéticamente, para no alargar este debate, que efectivamente es un debate que viene atrás y que seguirá todavía durando, y irá para adelante todavía. Pero, mire, solo dos precisiones. Yo creo que lo que deberíamos hacer las personas que tenemos alguna responsabilidad, como cargos electos, alguna responsabilidad pública, unos de Gobierno, otros de oposición, es preguntarnos cuáles son los problemas. Cuáles son los problemas reales y prioritarios que tiene nuestra sociedad. Y no inventarnos falsos problemas. En el puerto de los cristianos tenemos un problema ciertos días del año, en ciertos momentos, a ciertas horas. Por tanto, vamos a buscar soluciones acordes con la magnitud y con la intensidad de esos problemas. Segundo, respecto a lo que usted dice de los cristianos como destino turístico maduro, que sin duda en eso tiene usted razón, es un destino turístico de los pioneros en Tenerife y que ya acusa el paso del tiempo. Mire, si le quitamos actividad y uso a los cristianos, si le quitamos todo ese colectivo de personas turistas que antes o después de coger el barco consumen en los bares, en los restaurantes y en los establecimientos de esa zona. Y si nos olvidamos, y usted como responsable de política territorial, de algo esencial que marca desde hace tiempo, digamos, las directrices territoriales contemporáneas, que es las ventajas y las conveniencias de las mixturas de uso. Que en un sitio convenientemente ordenado puedan convivir usos pesqueros, recreativos, de transporte, turísticos y de otra naturaleza. Frente al modelo segregado, que es el que ahora ustedes apuestan, en el caso de Fonsalía, y que al final lo que genera muchas veces este tipo de cuestiones son guetos y son problemas y son consumos irresponsables y excesivos de suelo, que es, en cuanto a los bienes físicos, el bien más escaso que tenemos en nuestra isla. Bueno, muchas gracias, señor Sabatenos. Si quiere contestar, señor Pérez. Vamos, el proceso de urbanización de mixto está avalado por la ley del suelo estatal. Me sorprende que usted esté avalando ese modelo, que a mí me gusta. Yo no tengo ningún inconveniente en los procesos mixtos de reordenación del territorio. No, 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 es que no es verdad. Fonsalía no va a ser solo un mero puerto industrial o un puerto comercial con destino a islas occidentales. Va a ser un polo de atracción económico y financiero y turístico. No olvidemos que al lado tienes Playa de San Juan y tienes Alcalá, dos núcleos que van a tener importantes ofertas hoteleras en los próximos años. Y lo que estamos intentando es ordenar para que eso no se convierta en un gueto, como usted dice. Ordenar de tal manera que seguramente Fonsalía no tendrá una plataforma logística en la costa. Seguramente Fonsalía no tendrá grandes zonas industriales pegados al mar. Eso es lo que se está intentando con este proyecto de OCE de Fonsalía. Y la zona es mixta, totalmente de acuerdo. Fonsalía es mixto, es turístico, es comercial y es turístico y de pasajeros, por lo tanto. Y además redundará en el beneficio de no solo de los pueblos colindantes, Alcalá y Playa de San Juan, sino de todo el entorno. No olvidemos que esa es la zona ahora mismo con mayor proyección económico-social de toda la isla de Tenerife. Yo creo que es de justicia que esa zona tenga el mejor puerto, con la mejor conectividad con la isla de La Gomera, con el resto de islas de la provincia. Y, por supuesto, estaremos a ojo a visor en que ese puerto cumpla toda la normativa medioambiental para que sea un puerto efectivo y que dé mejores servicios de lo que puede dar los cristianos, porque los cristianos, a pesar de lo que su argumento está, usted dice, los cristianos están totalmente colapsados, colapsados desde dentro y desde el mar. Gracias, presidente. Gracias, señor Pérez. Señor Morales. Buenos días. Bueno, yo en la comisión ya planteamos este debate, ¿no?, entre Fernando Zabaté, Miguel Ángel Pérez y yo, ¿no?, con respecto a la posición que tenemos los grupos. Evidentemente respetamos su posición, pero lógicamente no la compartimos. Y en el caso nuestro particular, pues ya le explicamos que para nosotros era, digamos, una necesidad, en el sentido de que venía a mejorar el caos circulatorio que se genera en el puerto de los cristianos, ¿no?, cuando hay un barco que viene a…, bueno, que llega a puerto, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista de las conexiones comerciales con otras islas, también es la mejor opción. No solamente está, en este caso, el cabildo de Tenerife, a través de su grupo de gobierno, sino también está otro cabildo, como el cabildo de La Gomera, solicitando este proyecto. Por otro lado, lógicamente en el estudio de impacto ambiental, como bien dijimos antes, donde se tienen que establecer los criterios necesarios para garantizar ese respeto, ese desarrollo sostenible que es el que preocupa o el que ha manifestado que le preocupa. Por tanto, nuestra postura es seguir con este proyecto por varios motivos que ya los estuvimos comentando en la comisión plenaria y, bueno, no viene a cuento comentarlo, pero sí, pues mostrar ese apoyo a este proyecto. Muy bien, si no hay más intervenciones, se produce la votación, por tanto, del punto. Comienza la votación. Se aprueba por 22 votos a favor y 5 en contra. Pasamos al punto 24, comparecencia a solicitud del Grupo Bodemos del señor Jesús Morales Martínez, consejero de la Agricultura, Ganadería y Pesca, para recabar información sobre las medidas preventivas planteadas y posibles afecciones generadas por la termita invasora de origen norteamericano, reticulermes flavipes, en la actividad agrícola de Tenerife. Les recuerdo a los grupos que el interviniente, el compareciente, tiene tres turnos sin tiempo límite, mientras que los grupos pueden intervenir en sendos turnos de 7, 5 y un minuto. Tiene la palabra el señor Morales. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, comentarle también al consejero del Grupo Podemos. ¿Puede hablar un poquito más alto, señor Morales? Que sí puede hablar un poquito más alto. Venga, me subo un poco más. Venga. Bueno, comentarle al señor Sabatec en este caso y, lógicamente, pues habrá una intervención por parte de este compareciente, pero también acompañado del consejero de Medio Ambiente, el señor Valbuena, teniendo en cuenta el aspecto del tema del que estamos hablando. Bueno, yo, en primer lugar, pues quiero explicar qué son las termitas, ¿no? Porque cuando hablamos de termitas, yo creo que primero tenemos que saber exactamente a lo que nos referimos, ¿no? Bueno, podemos tener varias definiciones, ¿no? Pero yo creo que aquí está un poco más resumido y más explicado, ¿no? Son insectos sociales organizados en colonias que viven en el suelo, donde construyen galerías por las que se mueven en busca de su alimento y la madera. O sea, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que son, en este caso, pues insectos, desde el punto de vista científico. ¿De qué se alimentan las termitas? Pues se alimentan, lógicamente, de la celulosa que está contenida en la madera y en sus derivados. Y la mayor parte de las termitas, desde el punto de vista de su aclimatación, la encontramos en climas tropicales o subtropicales y algunas viven en climas templados. Se conocen más de 2.800 especies de termitas en el mundo, pero solo el 7% están consideradas como plagas asociadas a daños económicos en el entorno humano. Las termitas también, en el ámbito agrícola, por lo general no se considera una plaga. Y si ya nos centramos en Canarias, ¿no?, teniendo en cuenta que es un insecto, cuáles son sus características de, digamos, su hábitat natural o cuáles son las condiciones para desarrollarse en el hábitat, pues en Canarias nos hemos encontrado, según el catálogo o listado de especies silvestres de Canarias, con distintos grupos de termitas, ¿no? Nos hemos encontrado con el grupo de las termitas de la madera seca, que viven en el interior de la madera, y nos hemos encontrado, pues, el grupo de termitas subterráneas que viven en el subsuelo y solo acuden a la madera para alimentarse. En este caso es la famosa termita, que es la reticulitermes flavipes, que es la, en este caso, la más conocida o lo más nombrada. Bueno, esta especie, la reticulitermes flavipes, es una especie que viene de América del Norte y, de alguna manera, pues, evidentemente ha tenido que entrar en Canarias, ¿no? Una sola de estas termitas, bueno, pues, tiene una capacidad de dispersión determinada, que está incluida en torno a 150 a 400 metros y, generalmente, como bien hemos dicho, la madera es su principal fuente de alimento. Sin embargo, se puede también llegar a producir un aspecto que es en plantas debilitadas, madera muerta, en plantas de plantas leñosas, también con altas densidades de población de este tipo de insectos, pues, nos podemos encontrar también que sea un lugar habitual para este tipo de huésped. Aunque hay citas que en Canarias se han encontrado en plantas vivas, ¿no? Como usted sabe, siempre se asocia, pues, esa debilidad de la planta. Bueno, daños en cultivo. En este caso, podemos diferenciar los daños en cultivo de todas las especies que están citadas en Canarias, pues, vamos a centrarnos en dos, las termitas subterráneas, que es la reticulitermes, y la de los árboles, que es la cadispar. Como he dicho, estas termitas podrían causar daño en ejemplares viejos, con tocones poco vigorosos, y en función de la termita, el acceso a la madera y el daño ocasionado será diferente. En general, también hay que tener en cuenta, y esto lo explico, porque para poder determinar las medidas de actuación, las medidas de control y de prevención, pues, lógicamente, hay que establecer una serie de criterios y hay que tener en cuenta cuál es su hábitat y cuál es su forma de reproducción y cuál es su forma, digamos, de dispersión para poder actuar en consecuencia. Generalmente, este tipo de estas dos termitas, en el caso de las termitas de los árboles, accede por la parte aérea y, en el caso de la termita a la que nosotros estamos hablando, son termitas subterráneas que acceden al árbol desde el suelo. Pero sí quiero especificar que, desde el punto de vista de los cultivos, no se considera una plaga. Bueno, lógicamente, cuando hablamos de las termitas, no es una plaga agrícola, pero sí es cierto que puede tener efectos colaterales en la agricultura. Como he dicho anteriormente, insisto, en plantas debilitadas o en algún tipo de madera que pueda ser usada para la agricultura, digamos, como ayuda en las labores culturales propias. También, desde el punto de vista de los cultivos, las termitas, ahora mismo, excepto en dos cultivos, que serían el grosellero y el frambueso, solamente está autorizado un tratamiento específico. Por lo tanto, lo que es el tratamiento, vamos a llamarlo fitosanitario, solamente está permitido en esos dos cultivos y en el resto, pues no…, solamente en aplicación en la parte aérea, no en la parte subterránea. Y ahora mismo no están autorizados ningún tipo de productos en ese sentido. Por tanto, el sistema de control tiene que ir por otra vía, que yo creo que ya el consejero de Medio Ambiente podrá explicar a raíz de esa hoja divulgadora que ha editado el área. Bueno, en el caso de las termitas de los árboles y en el caso de las termitas subterráneas, son sistemas diferentes, son hábitats diferentes, son formas de dispersión diferentes y, por tanto, pues los sistemas de control son diferentes. Sí es cierto que desde el primer momento que se notifica, ¿no?, tanto al área de Medio Ambiente como al área de Agricultura, pues se han mantenido una serie de reuniones, bueno, en este caso tanto con el ICIA, como con el área de Medio Ambiente, como con los ayuntamientos. Ya después ya explicaré, digamos, cuáles son las medidas o los sistemas que entendemos adecuados para el control de la misma y las medidas a aplicar en este caso, desde el punto de vista de las parcelas, incluso, de la madera en sí, ¿no? Como digo, una vez conocido este problema, pues nos hemos reunido con distintas instituciones. En el caso que nos ocupa, pues hemos contratado, o sea, contratado por parte del ICIA al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, pues a un entomólogo, bueno, un solo, perdón, de prestigio internacional, como es Miguel Guijujú Ricard, que es un experto especializado en termitas. Esto, bueno, lo que ha provocado es que hayamos tenido reuniones en diferentes ámbitos y con el asesoramiento de Miguel Guijujú, pues ya se han establecido las primeras hojas divulgadoras y las primeras condiciones o las primeras recomendaciones en materia de termitas. Lógicamente, esto es un proceso que lleva su tiempo, que el propio especialista lo que te indica es que hay que mantener, digamos, mantener la calma en el sentido de que es un proceso lento, pero es un proceso que, haciendo las cosas, se atajará de forma adecuada, como ya ha sucedido en otras partes a nivel nacional. Por lo tanto, lo primero y principal es la coordinación entre las Administraciones, que es algo que nos preocupa y nos ocupa y es algo en lo que se ha estado trabajando, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico, con distintas reuniones a lo largo de todo este tiempo, ¿no? El pasado día 7 de marzo se produce esa reunión, en la que está presente también sanidad vegetal del Gobierno de Canarias y, bueno, los técnicos directamente del ICIA, del Cabildo, de la Comunidad, del Ayuntamiento de Tacoronte, del Ayuntamiento de La Laguna, donde el primer paso es elaborar esa información técnica sobre las termitas, ese díptico divulgativo, esas recomendaciones para poder transmitirlas, en este caso, a los técnicos de las agencias de extensión agraria para actuar en consecuencia. O sea, hemos ido dando los primeros pasos, los pasos que se pueden dar, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra principal preocupación es que no exista una dispersión de la plaga. O sea, ahora el principal, digamos, la principal línea de actuación tiene que ser sobre que no exista una línea de dispersión donde se haya detectado algún foco de la misma, para evitar cualquier tipo, digamos, de contaminación de otras zonas. Pero, bueno, yo prefiero ya en la segunda intervención explicar un poco con más detalle cuáles son esos criterios que establecen los técnicos. Como digo, de la mano del solo experto internacional, Miguel Gajú, a la hora de, pues, bueno, de actuar sobre esta situación, sobre las termitas en la isla. Muchas gracias, señor consejero, por entrar en torno a la intervención. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Podemos. Gracias, presidente. Efectivamente, como se ha dicho, fue nuestro Grupo de Podemos quien ha solicitado esta comparecencia al señor consejero de Agricultura por el asunto de las termitas. ¿No? Se podría, alguien podría pensar que solicitar una comparecencia en pleno sobre este problema pudiera parecer exagerado. Pero, desde luego, ante la gravedad potencial que tiene esta cuestión, lo que seguramente sería irresponsable es limitarnos a una pregunta al final del pleno, donde contamos la persona que pregunta con cuatro minutos repartidos en dos turnos y la persona que responde de la misma manera. No sé si hoy agotaremos la totalidad del tiempo previsto para la comparecencia, pero sí nos parecía importante situar esto en su justo lugar. Y es que, en efecto, yo creo que en el Cabildo se está haciendo activo. El Grupo de Podemos desde la oposición ha sido muy activo ante este problema. Yo creo que tempranamente, cuando empezó a saltar otra vez la alarma, fuimos los primeros que presentamos una pregunta, allá por el mes de noviembre, me parece. Hemos seguido preguntando por este asunto. Hemos seguido con interés, fundamentalmente, la labor que se está desplegando desde la Consejería de Medio Ambiente. También en la pasada Comisión de Sostenibilidad, el viernes pasado, el Grupo Popular también planteó alguna cuestión relativa a este asunto. Pero hay una dimensión del problema que tiene más que ver no solo con la responsabilidad y la gestión en la parte medioambiental, sino, en efecto, con la parte agraria. Y nosotros queríamos también colocar el dedo en esa llaga. Señor consejero, como usted sabe, justamente en el entorno próximo del foco, donde han aparecido en la isla de Tenerife esta grave plaga de termitas norteamericanas, de termitas subterráneas, se encuentran varias instalaciones, varias empresas dedicadas a la producción de planta ornamental y de flores, que son empresas medianas, pero importantes, significativas, que cuentan con un número también significativo de puestos de trabajo, que puede llegar a cerca de 300 personas. Y, por otro lado, aunque es evidente que ninguna de las personas que estamos aquí somos gente experta en este tipo de plagas, aunque más o menos hayamos podido irnos documentando y leyendo y aprendiendo cosas, y que los expertos o las expertas son las personas que se han especializado en eso, sí es verdad que hay información, señor Morales, de que aunque el objetivo principal de esta plaga, pues sean los muebles o los elementos constructivos de madera, hay testimonios de que está afectando algunos elementos vegetales vivos. No sabemos a estas alturas si son elementos árboles o arbustos que tienen ramas secas o está afectando a la parte viva, pero hay algunos testimonios de algunos árboles como dragos, de algunas plantas como flores de pascua y también se ha detectado y se ha corrido la voz de alarma de afecciones al cultivo de la viña en un lugar del término municipal de la laguna, no muy alejado del sitio donde apareció el foco, que es en la zona de Valle Guerra. Entonces, nos parecía muy importante, muy importante, que del mismo modo en que los servicios de medio ambiente, bueno, pues están adoptando medidas y esperamos que sean muy diligentes y muy eficientes en esta cuestión, se haga también lo propio y se tome, adopte todos los criterios con la máxima responsabilidad desde la Consejería de Agricultura. Aunque estemos al final del mandato y aunque a lo mejor usted no va a seguir al frente de la Consejería de Agricultura, por lo menos porque eso lo tendrá que decidir la ciudadanía y, segundo, porque en el caso suyo, además, pues ya usted ha optado por presentarse en otra lista electoral para su municipio de origen, ¿no? Pero sí es importante desde ya dejar sentados protocolos, medidas y todas las cuestiones necesarias. Porque, mire, volviendo a la idea que empezaba antes, no debemos ponernos apocalípticos con este asunto. Lo que hay es que actuar para no tener que estar en una situación de apocalipsis dentro de dos años, dentro de cuatro o dentro de diez, ¿vale? Yo no quiero adoptar en este momento en absoluto una posición apocalíptica. Pero estamos en la fase, lo decíamos al señor consejero de Medio Ambiente en alguna de las comisiones que hemos tenido meses atrás, ¿no? Estamos en una fase similar a, yo qué sé, a cuando empezaron a aparecer las primeras ardillas procedentes del vecino Sáhara Occidental en Fuerteventura, pues a mediados de los años 70, ¿no? Donde a lo mejor todavía se podía haber controlado. O estamos en una situación, en una fase quizá parecida a los primeros rodales que empezaron a aparecer de rabo de gato, pues, qué sé yo, en los años 90, ¿no? En algunos puntos de Canarias. Y mire por dónde vaya el problema, ¿no? Y con la diferencia de que, hombre, las ardillas son una plaga y una molestia sin duda para la agricultura de Fuerteventura y para algunas plantas, el rabo gato es un elemento paisajístico que deteriora nuestros espacios naturales y en algunos lugares puntualmente también puede afectar gravemente a nuestros endemismos. Pero esto es mucho peor, ¿no? Esto puede y pudiera llegar, esperemos que no ocurra, pero pudiera llegar a amenazar a algunos cultivos, a un montón de bienes inmuebles de muchas personas, desde situaciones de todo tipo, de viviendas modestas hasta el lugar donde empezó, chalés de alto standing en la costa de Tacoronte, hasta el patrimonio histórico, que como todo el mundo sabe, pues, una parte importante de sus elementos constituyentes son la madera, ¿no? Y no queremos ni pensar, queremos que esa hipótesis nunca se verifique, si esto pudiera llegar a afectar a otros espacios como el Monte Verde, como los Pinares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para no vernos en esta situación y para, además, garantizar la supervivencia de actividades empresariales que están en esa zona, de cientos de puestos de trabajo más o menos consolidados, ya sabemos que el sector de las flores y las plantas ornamentales ha tenido muchas vicisitudes en estos tiempos anteriores, en estos años anteriores, ¿no? Pero, bueno, ahí están consolidadas. Unas explotaciones que tienen su clientela en la isla de Tenerife, pero que también exportan plantas a otras islas y, en algunos casos, a la península y al continente europeo. No queremos ni pensar en lo que pudiera suceder si se extendiera, aunque solo fuera el rumor, de que desde Tenerife se está extendiendo potencialmente una plaga a otros lugares. ¿Cómo afectaría eso a un subsector económico que hemos tenido y que todavía nos queda en nuestra isla, no? Por todas estas razones, nosotros hemos propuesto, en fin, plantearle esta comparecencia y nos gustaría escuchar, pues, de su boca, ¿no? Algunas acciones, yo creo que más contundentes en lo que tiene que ver con el trabajo, con el control, con la información, con todas las agencias de extensión agraria y con las personas que trabajan en ellas, con el seguimiento de este asunto, con reuniones activas con esas explotaciones del entorno, con una coordinación efectivamente estrecha con los protocolos que se están siguiendo desde la Consejería de Medio Ambiente, pues, para que no, en fin, hagamos en el cabildo con la mano derecha una cosa y con la mano izquierda la contraria. Y, por último, déjeme decirle, señor Morales, que otra razón adicional por la que nosotros solicitamos esta comparecencia es que, por las razones que fueran, las razones que fueran, usted se ausentó en alguna de las comisiones de sostenibilidad, de las que usted forma parte, de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, y de la que usted, por tanto, es uno de sus miembros responsables, usted se ausentó el día que debatimos este tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues, hoy lo podemos debatir aquí. Muchas gracias, señor consejero, por el grupo del Partido Popular. Señor Ladesma. Muchas gracias. Lo que está claro es que es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? El tema de las termitas. Como bien ha dicho el portavoz de Podemos, nosotros también hemos trasladado varias preguntas. En este caso, pues, trasladamos una relacionada con el vertedero de Arico y, sobre todo, con el tratamiento que se estaba llevando a cabo con los, bueno, pues, los residuos, los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que nos tranquiliza porque esta Administración, pues, ha liderado o está liderando buscar soluciones en este tema. No nos hemos escondido. Y ciñándonos a la comparecencia del consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, también nos preocupa, ¿no? Yo creo que me gustaría que fuera mucho más contundente. Él ha expresado en su primera intervención de que en un principio no afecta a la agricultura, no afecta directamente, es una plaga subterránea y que en principio no se ha detectado. También hay que decir, yo creo que en base a lo que también expresó el consejero de Agricultura, de que, bueno, esta plaga no es nueva, ¿no? No es nueva. Llevamos ya algunos años y quizás esa inacción de algún ayuntamiento ha provocado, y no, pues, intentar buscar soluciones rápidas, pues, ha provocado la situación que estamos viviendo en este momento. Yo también soy partidario y nuestro grupo también es partidario de no alarmar a la población. Pero la población está alarmada en este momento, ¿no? Sobre todo porque no ve una respuesta clara y directa de las diferentes administraciones y, sobre todo, en el caso de Tacolonte, por parte de su propio ayuntamiento. Ha actuado tarde, mal y realmente vemos las críticas de los ciudadanos. De hecho, en esa pregunta que hicimos en la comisión, en la pasada comisión del viernes pasado, trasladamos también que no habían los protocolos para actuar, ¿no? Y es verdad que a mí personalmente me tranquilizó bastante la intervención del técnico estableciendo qué es lo que se tenía que hacer, pues, con esos contenedores, para poder, pues, introducir en ellos, pues, los materiales afectados y que esto no se siga expandiendo. Está claro que la responsabilidad nuestra, como administración, como administración local también, es liderar este proyecto. Sé que lo está liderando, pues, en este caso medioambiente, pero no está de más, pues, la comparecencia. Yo tengo que felicitar también al Grupo Podemos por eso, de que el consejero de Agricultura, pues, responda de forma mucho más contundente y nos tranquilice mucho más. Oiga, como bien se ha dicho, ¿no? Después tenemos lo que podemos tener, no solo del rabo de gato, sino también en el tema de la agricultura, pues, la polilla guatemalteca, que sabemos perfectamente el daño que ha provocado a nuestra agricultura. Por eso, oiga, a mí me tranquiliza que usted diga de que esto, pues, hasta ahora, y llevamos ya tiempo, no ha afectado la agricultura, pero sí es verdad que tenemos que ser consecuente con nuestra responsabilidad y seguir con esos protocolos, con esas inspecciones y tener, pues, cualquier alarma, pues, tenerla en cuenta y no mirar para otro lado, ¿no? Me gustaría, pues, eso, que en esa segunda intervención fuera mucho más contundente y mucho más clara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero, por el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente, por añadir algunos datos sobre la población de termita subterránea norteamericana. Como bien es cierto, a partir de… se han intensificado sobre todo los trabajos de información. Creo que ninguno de los que estamos en esta sala tiene la categoría de expertos en este tipo de insectos. Incluso en los técnicos de la corporación, tanto de agricultura como de medio ambiente, pues, estamos tratando con una especie totalmente nueva, algo nuevo que no era ni tan siquiera común en el territorio canario. Sí en la península, pero no en Canarias. Y eso, bueno, pues, ha hecho que, secuenciando de forma paralela lo que es una actuación que residía de manera principal en las espaldas de las corporaciones municipales, como cualquier otro tipo de plaga que pueda tener en el seno de una zona urbana, se estaba caminando por vías para dar desde las administraciones superiores, tanto desde el Cabildo como el Gobierno de Canarias, una cobertura a los ayuntamientos en respuesta a lo que pudiese suceder. Estamos en una situación donde había un desconocimiento, había muchas variables que se desconocían, cuándo empezó, cuándo se introdujo por primera vez, cuál era la extensión exacta de esa población, cuáles eran las formas de actuar sobre esa población, cuál era su forma de expansión. Había muchas variables en las que existían profundas incógnitas y que siempre, pues, evidentemente se intentaba actuar desde el punto de la prudencia. Variables que se han ido despejando. La termita subterránea norteamericana, tal como nos hablaba el profesor Gajú, en la Universidad de La Laguna también se han abierto líneas de investigación que de forma conjunta, como tiene que ser en el mundo de la ciencia, de una forma pluridisciplinar, se están complementando con la línea de investigación específica sobre la termita subterránea que durante varios años se viene desarrollando en la Universidad de Córdoba. Por lo tanto, la fuente de conocimiento, tanto de publicaciones como de datos objetivables y contrastados, es muy superior a la que a día de hoy podemos tener en nuestra Universidad de La Laguna. Por lo tanto, son elementos complementarios. Y varias conclusiones que demuestra el profesor Gajú y que se ha puso de manifiesto a los técnicos que tuvimos en la reunión a convocatoria de la ICIA. Por un lado, esta termita es una termita de bosque, no es una termita de ciudad, es decir, por lo tanto, su hábitat natural son los bosques, pero tiene también una preferencia en su alimentación, es decir, la alimentación normal de esta termita es las maderas secas, las maderas muertas, que es, como cualquier otro tipo de termita, su alimentación principal. A diferencia de las termitas tradicionales, que forman colonias y se visualizan en el exterior en termiteros, esta es una termita que no tiene termiteros en desarrollo vertical, sino que tiene termiteros en desarrollo horizontal, lo que hace posible el poder saber cuál es su distribución. Una distribución nada más que se puede conocer, con datos bien por las afecciones en las zonas en las que se empieza a visualizar, o bien por medio de tocones, testigos, que lo que hacen es definirnos cuál es la extensión, dónde ha llegado, y la posible densidad de esas termitas. Y después, si no tiene madera seca, si no tiene materia muerta, que en los bosques hay materia muerta, y por lo tanto es cuando podría, pero no siempre es así, podría atacar a vegetación viva, pero no es lo normal, ni lo normal, ni lo frecuente, ni lo usual, y es muy raro que ataque a especies vivas. Normalmente cuando no encuentra madera seca, lo que hace sinceramente es que muere. La población va disminuyendo poco a poco. La presencia que se ha manifestado en la península, concretamente en Córdoba, la invasión que se ha producido en zonas urbanas, en cascos con una tipología constructiva muy basada en estructuras de madera, ha sido por los tocones. La gente iba a coger, dice el profesor Gajú, tocones de madera para las chimeneas, para la calefacción, y en esos tocones que después se dejaban en medio del pueblo para que la gente los fuera cogiendo, ahí fue el foco principal de esa termita. Pero la termita se ha logrado radicar dentro de ese entorno urbano, pero sigue en el bosque, sigue en su hábitat natural. Lo que hay ahí es un control de la madera que se trae del bosque hacia las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas lo que ataca es básicamente elementos de carpintería o estructuras de carpintería que puedan, de alguna forma, que puedan devorar. El foco detectado en Tacoronte, para tener la materialización que tiene en la actualidad, el profesor Gajú señala que tienen que ser termitas que llevan trabajando ahí, atendiendo al ritmo de crecimiento y densidad, por lo menos cinco años para atrás. Es decir, no es algo que haya surgido en el mes de noviembre o el año pasado, sino que hace cinco años que el foco ya estaba en ese entorno, lo que pasa es que no se había visualizado, pero que ya estaba presente de manera subterránea. También nos dejó claro que existen tres principios activos químicos que se pueden aplicar en zonas urbanas. No así en zonas agrícolas y mucho menos en espacios naturales donde no está permitida la aplicación de productos químicos, a no ser que estén autorizados y protocolizados, que no es sencillo. Los tres principios de acción química son dos. Son mediante la fórmula de cebo, donde la termita come el producto y después, como las termitas ven en una población que entre ellas se comparte la comida, se van pasando el veneno de una a otra, y otra que no se la come, sino que es por contacto. Es una barrera que la termita al pasar se impregna de ese producto, empieza a temblar, según nos comenta el profesor Cagú, y muere. Y también se pasa en el veneno entre unas y otras porque las poblaciones de termitas no solo comparten alimentos, sino que también se limpian entre ellas. Y entonces al limpiarse entre ellas también van pasándose el principio activo de unas a otras y en un plazo, creo recordar, hablo de memoria, de entre cuatro y seis semanas, esa termita, ya existe una disminución importante de la población. Este dato es importante porque al principio había una cierta guerra comercial sobre si había un solo producto o no había otro producto, una casa comercial. El profesor sí que nos dejó claro que hay tres principios activos y por lo tanto los tres principios activos ya nos hable el espectro a la hora de poder comercializar con distintas casas y no estar casados con una sola casa, que sí es cierto, la que de manera principal ha estado actuando en el municipio de Tacoronte, pero no deja de ser menos cierto que no es la única y hay otros principios que son exactamente igual de eficaces, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque el profesor Cagú, en investigaciones, en línea de investigación, en la propia Universidad de Córdoba, así lo ha podido demostrar. Además, científicamente, suministrando los tres principios a poblaciones de termita que cultivan allí, además la cultivan en el propio patio de la universidad, es decir, tienen los tocones de madera seca y ahí las cultivan y cuando necesitan van recogiendo porque en determinadas circunstancias no existe problema de propagación. Bueno, y se ha contrastado mediante datos académicos y científicos que no existe ningún tipo de problema. Después seguiré porque se ha terminado el tiempo. Gracias, señor consejero. Para un segundo turno, el compareciente, salvo que Coalición Canaria tenga quien intervenir, como portavoz, sigue el compareciente. Bueno, yo creo que está claro que la preocupación y ocupación es evidente por parte del Cabildo de Tenerife con las reuniones que se han tenido con la puesta en común de la información. Por eso decimos que el traer a uno de los mayores expertos que tenemos a nivel internacional en materia de termita pues también nos ha aclarado bastante sobre cómo enfocar este asunto. Como bien ha comentado el señor Balbuena, hay distintas líneas de actuación, independientemente de que hayan productos químicos que puedan ser usados. Sí es cierto también que en el caso de la agricultura no es, digamos, no es concluyente, aunque se pueda observar en plantas más bien debilitadas o viejas, alguna afección no es lo habitual, sabiendo además que dentro del punto de vista del reino agrícola hay determinadas termitas que sí afectan a determinadas especies. Y antes lo dije que tenemos una de las especies, que es la cadispar, que se afecta generalmente a los árboles, pero tiene otra forma de actuación completamente diferente, más aérea y menos subterránea con respecto a la, en este caso, a la americana, a la del nombre un poco difícil de determinar. Por tanto, no hay razones concluyentes. Por eso creíamos necesario que estuviese este especialista para establecer cuál es el criterio de actuación con respecto a las termitas. Si ya no ceñimos en el ámbito agrícola, evidentemente nos preocupa todo, nos preocupan no solamente los viveros, nos preocupa también la finca, bueno, nos preocupa todo, pero sí es cierto que no hay información concluyente al respecto de que pueda haber una transmisión de ese tipo, no suele ser lo habitual. Por su forma, por su hábitat. Estamos hablando que el hábitat es en el suelo, no en la planta. Si te la encuentras, te la encuentras, digamos, en plantas que estén muy debilitadas, como digo, o, bueno, o viña a lo mejor muy vieja, te puedes encontrar también por esa debilidad que tiene y puedan ser, en este caso, afectadas. Lo que sí está claro es que, desde el punto de vista del área de agricultura del Cabildo de Tenerife, se está trabajando en, prácticamente, ese protocolo, ese procedimiento de actuación ya se ha elaborado conjuntamente con los criterios que el profesor Gajú ha establecido de cara a esta situación. En este caso, lo que se propone o se está o se hace es inspecciones en campos de cultivos leñosos, especialmente en viña. Es uno de los cultivos en los que hay que tener una mayor atención. El hecho de que no hayamos tenido filoxera en Canarias, pues, fíjese cómo ahora provoca que tengamos viñas muy viejas, que hay que tener especial atención por si puede ser afectada su, digamos, debilidad con respecto a otras plantas. En plantas vigorosas no se ha contemplado. Esa es la realidad. O sea, en plantas vigorosas no se ha contemplado este tipo de termita. Otro tipo de termita sí se ha visto, pero este tipo de termita no se ha visto. Pues, estamos hablando de, digamos, las inspecciones en campos, sobre todo un kilómetro alrededor del radio de acción donde se han declarado esos focos. No solamente estamos hablando de tacoronte, sino donde haya un foco que se haya determinado podemos o debemos actuar en un radio de un kilómetro. Por otra parte, el área medioambiente, ya lo explicará el consejero, ha sacado una hoja divulgadora, pues, donde explica distintas cuestiones relacionadas con las termitas, cuáles son su, digamos, su hábitat natural, qué se puede hacer para eliminarla. Bueno, en definitiva, una hoja divulgadora que sirva a la población. Ya no solamente estamos hablando a los agricultores, a los agricultores habrá una específica en materia de agricultura, pues, para ver cuáles son o cómo son los ámbitos de actuación o cómo hay que actuar en este sentido. La idea también es que los agricultores en el radio de esos focos estén perfectamente informados sobre cuáles son las características para tener, digamos, una detección temprana en caso de que se pueda producir, pero, como digo, no es ni concluyente ni es habitual. En caso de que exista alguna comunicación por parte de algún agricultor o, en este caso, por parte de las visitas de los agentes de extensión agraria, teniendo en cuenta que esta hoja divulgadora se le entregará, a la que estamos hablando, se le entregará también a los agricultores, bueno, pues, en ese caso habrá una visita a la parcela más concreta por parte del técnico de la agencia para recoger muestras del cultivo, ¿no?, para enviar al laboratorio de sanidad vegetal y detectar o no que haya presencia de esta termita o puede ser otro tipo de termita o nos podemos encontrar que sea un cultivo que esté afectado por otro, por una plaga, ¿no?, que esto no lo consideramos una plaga. En el caso de que haya presencia también, según los criterios establecidos, bueno, pues, habrá que establecer o valorar el daño, ¿no?, el número de árboles, cepas, porcentajes de árboles afectados, o sea, hay una serie de criterios, evidentemente, evidentemente agrícolas, para determinar si se ha producido o no se ha producido daño. También, en ese caso, se prestará especial atención a lo que sería la madera muerta. Es donde nos podemos encontrar un mayor problema, o sea, más que en el cultivo, donde hay que tener en cuenta la madera muerta. No porque sea concluyente, pero es donde tenemos que prestar especial atención, ¿no? Cuando estamos hablando de tutores, horcones, bueno, elementos que se utilizan en la agricultura de madera muerta, lógicamente, donde habría que prestar especial atención. ¿Y qué medidas habría que aplicar en las parcelas? Bueno, pues, en este caso, lo que se plantea es prohibir el movimiento de cualquier elemento compuesto de madera muerta, fuera de la misma, y quemar el material en la misma parcela. Bueno, yo creo que son una serie de criterios técnicos, porque aquí no son criterios políticos, lógicamente, pero son criterios técnicos que están… Hay más criterios que están valorados por parte del especialista y coordinados con, en este caso, también con sanidad vegetal del Gobierno de Canarias. Yo creo que también hay que dejar claro que hay que tener una especial coordinación entre todas las partes. Y como bien ha dicho el consejero de Medio Ambiente, bueno, lo que sí siempre se destaca es que, al final, el control de las termitas se hace por CEU, es la principal línea de actuación, para eliminar la colonia completa, o sea, más que con un tratamiento químico, que también es factible, ¿no? Pero estamos hablando en el campo, no estamos hablando en este caso. O sea, hay que diferenciar esa zona urbana, esa zona agrícola y esa zona mixta, digamos, urbana-agrícola, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de valorar cualquier tipo de, digamos, actuación sin descartar, como decimos, el producto químico donde sea permitido. Bueno, como ve, se ha avanzado. Estamos hablando de que el 7 de marzo fue cuando estuvo aquí el especialista, ¿no? Y ya estamos a finales de marzo, ya está la hoja divulgadora por parte del área de Medio Ambiente, ya está el protocolo de actuación por parte del área de Agricultura del Cabildo de Tenerife y la idea es seguir, bajo esos criterios, seguir actuando, sobre todo en la prevención y el control de, en este caso, de las termitas. Muchas gracias, señor consejero. El tercer turno, segundo turno, perdón, por parte del… Gracias, presidente. Bueno, no sé si haré uso de la totalidad del tiempo disponible. En principio, anuncio que ya esta será mi última intervención, salvo que apareciera algún dato nuevo que si era conveniente intervenir otra vez, ¿no? Mire, adoptamos una… Aprobamos por unanimidad una resolución a propuesta de este grupo de Podemos en el pasado debate, lo que solemos llamar el debate del Estado de la Isla, que planteaba convocar una reunión monográfica del CIAD, del Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife. No sé, señor presidente, si usted ya tiene alguna perspectiva de fecha para esto. Yo, si me permite la sugerencia… El 12 de abril. Pues, perfecto. Creo que abril es el mes adecuado porque en mayo no están las alcaldesas y los alcaldes más ocupados en otros temas, ¿no? Y el abril también tendrá unas connotaciones preelectorales que siempre serán menores que las de mayo. Bien, la idea que compartimos y por eso se aprobó por unanimidad es que hay que… La primera herramienta es la información rigurosa y de calidad, pero no solo en las zonas afectadas, sino en el conjunto de la isla, ¿no? Y por eso se va a convocar ese día a los 31 alcaldesas y alcaldes de la isla. Por esa misma razón, señor Morales, yo creo que haríamos mal si centráramos desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista del personal y de las y los técnicos agrícolas, centráramos la atención solamente en la zona de Tacoronte y aledaños, ¿no? ¿Bastaría con que hubiera un traslado contaminado de tierra? Todo el rato hemos estado hablando de termitas subterráneas, ¿no? A cualquier parte de la isla para que esto se pudiera extender. Hubo un foco en Garona, o esa al menos fue la noticia que se comentó. No sabemos si fue una falsa alarma o simplemente se actuó a tiempo y se erradicó y se ha preferido no extender el buro oeste, pero esto puede pasar en cualquier momento, y tanto desde el punto de vista de las explotaciones agrícolas como desde el punto de vista de los bienes inmuebles. Yo creo que esa labor hay que extenderla al conjunto de las y los agentes de extensión agraria y el conjunto del personal, ¿no? No debemos olvidar que nos encontramos delante de una plaga nueva, ¿no? Los territorios insulares, por cierto, Azores, ahora hay una comunicación estrecha con Córdoba y con algunos focos donde están abordando este asunto. Yo creo que sería interesante establar contactos del Cabildo Tenerife con la isla de San Miguel en Azores, porque se trata de un espacio insular donde las plagas que llegan desde el exterior siempre afectan de una manera no idéntica como sucede en los espacios continentales y por las noticias que tenemos en Azores lo han pasado bastante mal, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la afección al patrimonio histórico y ahora estoy mirando a la señora consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo, doña Josefa Mesa, ¿no? Sería interesante también desde ese punto de vista contactar y recabar la experiencia que han tenido en Azores, que tiene también un patrimonio histórico muy importante, ¿no? Nos preocupa también la cuestión de los medios y los tratamientos, ¿no? Que dentro de la imprescindible búsqueda de la efectividad también hay que conjugarlos con que sean lo menos lesivos para la salud ambiental y para la salud de las personas. También tenemos en esa zona de Tacoronte, en ese entorno, un conjunto importante de explotaciones de agricultura ecológica que van a más y hoy trataremos en otro punto del orden del día la cuestión de la promoción de un mercadillo en el noreste de Tenerife. Cada vez tienen más peso la venta de productos frescos de kilómetro cero y especialmente ecológicos en nuestros mercados y mercadillos y hay una demanda creciente y desde el punto de vista de la salud ambiental eso también nos debe preocupar y mucho, ¿no? Entonces, estamos hablando, decía antes, de una plaga nueva y las características que presenta y eso nos informan desde los especialistas de la ecología, ¿no? Las plagas es que pueden tener una fase de implantación que puede durar meses o puede durar años una fase inicial de implantación y de asentamiento más lento pero que después se pueden disparar lo que nos lleva de nuevo a insistir que este es el momento en el que debemos actuar de manera muy intensa y echándole mucho trabajo mucho esfuerzo y mucha inteligencia individual y colectiva. Y para terminar por nuestra parte yo creo que no podemos menos que expresar la solidaridad con todas las personas afectadas que lo están pasando muy mal personas de distinta condición social pero evidentemente no están en la misma disposición de pagar los costes, ¿no? Pues quienes tienen unos ingresos altos que, por ejemplo, en zonas como un pequeño polígono de vivienda social la horreadita de Tabor o un tacoronte, ¿no? Que está siendo en estos momentos muy gravemente afectada por esta plaga, ¿no? Expresar nuestra solidaridad y como decimos siempre como las oportunidades hay que aprovecharlas siempre nosotros también queremos expresar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del Hotel Anapurna que están hoy aquí presentes algunas personas en representación del colectivo y que llevan mucho tiempo sin cobrar sus salarios ni sus finiquitos, ¿no? y alentamos aunque ahora nos salgamos un momentito y con la venida del señor presidente al consejero de turismo a que me le meta cabeza a este asunto y colabore en la resolución de este grave problema social tenemos graves problemas ambientales y graves problemas sociales en nuestra isla Muchas gracias, señor Sabaté por el grupo del Partido Popular no interviene grupo socialista Bien, para continuar Sí, señor Para continuar con con la exposición de antes terminar si no se producen elementos nuevos de valoración con datos de lo que ya se está haciendo desde el propio que ha habido como ha dicho el presidente el 12 de abril se va a convocar ese SIAT en ese SIAT se van a poner varios elementos por un lado se va a trasladar un borrador de convenio a suscribir entre el gobierno de Canarias Cabildo y los ayuntamientos que puedan estar afectados en línea de que podamos poner los medios que inicialmente se quería contar con GMR pero va a ser imposible se va se está preparando ya un encargo a Traxa para que se encargue de dos cosas por un lado lo que es un un trabajo de detección en el conjunto de la isla perdón tres aspectos detección en el conjunto de la isla erradicación allí donde se pueda detectar y control posterior una vez que se ha hecho la fase de erradicación se ha hecho ya el protocolo de eliminación de los restos contaminados como se ha explicado en la comisión en la última comisión plenaria de manera de que a día de hoy en Tacoronte ya no existen restos contaminados todos están en el complejo ambiental y están siendo tratados conforme a lo que el profesor Gajú nos ha recomendado tercer aspecto en el complejo ambiental ya se han puesto los testigos las estacas para ver si hay termitas o no termitas y a día de hoy no ha aparecido ninguna termita subterránea americana han aparecido otros insectos los termitas subterráneas americana no si claro es un complejo después en cuarto lugar ya se ha elaborado el folleto que está colgado en la página web del cabildo de manera que cualquier persona puede a priori saber si lo que tiene en su domicilio es una termita subterránea norteamericana o no bien es cierto que en estos meses hemos recibido bastantes llamadas de personas la verdad es que el tema de las redes nos permite saber con fotos y vídeos que se graban y se ha hecho un análisis y ninguna de las alertas que nos han trasladado se ha correspondido con termitas subterráneas norteamericanas se ha correspondido con la termita de toda la vida o incluso con larvas de otros insectos que nada tienen que ver con la termita esa es la parte buena por lo menos la gente se conciencia y sabemos que el foco no está más allá de donde estaba inicialmente detectado en el caso del foco de Arona ese fue en una zona tremendamente urbanizada creo que era dentro de un complejo comercial y fue erradicada por los servicios propios del ayuntamiento y han contratado los servicios técnicos del ayuntamiento que no la tienen no obstante ellos mismos por mayor garantía han contratado han contactado con la Universidad de la Laguna para hacer un análisis más detenido de esa zona donde estaba el foco y por último bueno pues decir que la idea es seguir trabajando y sobre todo notándonos de la información necesaria bien es cierto que hay que repetir que lo que actualmente tenemos empezó hace cinco años eso no quita para que podamos tener otros puntos que estén en fase subterránea y todavía no se había manifestado pero por desgracia hasta que no se vayan manifestando es imposible detectar el nuevo foco si lo que se va a hacer que ya lo ha hecho el Ayuntamiento de Tacoronte es respecto al foco actual en Tacoronte en el residencial creo que era Atlántico creo recordar no recuerdo hacen un radio de distintos distintos testigos para saber dónde se ha podido diseminar eso será un dato importante pero es imposible hacer una investigación llenar la isla de estacas no es viable desde el punto de vista económico y no se ha sustentado desde el punto de vista científico por desgracia hasta que no se manifiesta en un momento determinado no se puede actuar y siempre la actuación si es verdad que el profesor Gajú nos dice que es rápida si se detecta y se actúa el problema se acaba el problema es que se detecte y como pasa en otros puntos pues no se actúe porque nos metemos en otro tipo de debate muchas gracias señor Balbuena no sé si quiere intervenir en un tercer turno señor consejero bueno señor Sábaté bueno espero que vea ese trabajo que se está haciendo de forma conjunta tanto medioambiente como agricultura créame que nos preocupa y nos ocupa no solamente esto antes lo nombró también el tema la polilla guatemalteca adelanto que vamos a firmar un convenio con el centro internacional de la papa justamente para para buscar una solución a este problema y la idea incluso antes de que acabe el mandato hacer un encuentro con distintas zonas del mundo que tienen el mismo que tienen el mismo problema llámese también ya la zona de Galicia estamos hablando de gente del centro internacional de la papa científicos a nivel de Ecuador y Colombia evidentemente todo organizado por nosotros y coordinado junto con el centro para también dar una solución buscar una solución a esta plaga que evidentemente afecta también hace mucho tiempo y aunque hayamos encontrado una solución post cosecha creemos que bueno que no nos debemos quedar solo ahí y debemos buscar otro tipo de soluciones y en este caso igual quién es el especialista quiénes son los mejores en el mundo que nos pueden ayudar pues estas personas pues son los que hemos hecho lo hemos traído y la idea es junto con él o de la mano de él pues trabajar todas estas líneas de actuación que son las que entendemos necesarias para bueno para para en un espacio de tiempo como él dice no es corto pero pero es es viable acabar con ella pues trabajarlo para acabar con las termites muy bien no hay más intervenciones de los grupos se concluye por tanto la comparecencia ahora pasamos al capítulo de mociones el punto 25 moción del grupo nacionalista de coalición canaria PNC sobre la piscina municipal de la guancha los grupos probablemente retiran la moción porque van a acordar a tomar acuerdo un consejo de gobierno en el mismo sentido moción del grupo nacionalista de coalición canaria PNC sobre la inclusión de la línea de actuación 3213 de acusinamiento de travesías y peatonales del programa de carreteras del marco estratégico de desarrollo insular MEDI del proyecto de mejora y acondicionamiento peatonal de los tramos de la TF28 entre los barrios de Pájara y el Escobonal en el terreno municipal de Wimbar tiene carácter institucional dado que se ha llegado a acuerdo por parte de todos los grupos que es el siguiente pedir un informe a los servicios técnicos y jurídicos de esta corporación sobre la posibilidad de redactar un modificado al proyecto actualmente en ejecución que posibilite la incorporación al mismo de aceres y o sendas seguras para los peatones en caso de que no fuera posible la modificación del actual proyecto se procederá de manera inmediata en coordinación con el ayuntamiento y en manera participativa con los vecinos a redactar los proyectos que contemplen las obras necesarias según necesidades de los habitantes de la zona de agache en los núcleos del Escobanal Lomo de Mena La Medida y Pájara en cuanto a seguridad accesible y acelerado incorporación y modificación del MED y del presupuesto de 2019 a efectos de los encargos redacción de proyectos y ejecución de obras respecto a los malecones contemplados en el actual proyecto que está ejecutando se serán los mínimos que exija la normativa a juicio del servicio técnico del cabildo y se posicionarán los más alejados posibles de la línea blanca que limita la calzada de todos los grupos el siguiente punto es una ovación de los grupos nacionalistas de coalición canaria PNC y socialistas proponiendo la creación de un mercado agrario para la comarca nordeste del municipio de San Cristóbal de la Laguna que también tiene el acuerdo de todos los grupos con el siguiente texto adherirnos al proyecto de creación del mercado agrario del nordeste de la Laguna por el Ayuntamiento de la Laguna y encargar el estudio técnico correspondiente por el área de agricultura el Cabildo Insular de Tenerife junto al Ayuntamiento de la Laguna promoverá el suelo necesario para tal fin y en el sitio y condiciones anteriormente expuestos en lo referido a la calificación destino y uso de la parcela referida u otra parcela adecuada para tal fin solicitar del Ayuntamiento de la Laguna los trámites necesarios dentro del plan general para la adecuación del suelo al uso en caso necesario respetando la ubicación de la futura piscina que ya se contempla en el actual plan general de ordenación urbana finalmente instan al Gobierno de Canarias las ayudas y auxilios necesarios para la consecución de tal fin también como les decía antes tiene el acuerdo de todos los grupos moción que presentan los grupos nacionalistas de la Igualización Canaria PNC y Socialista para declarar la isla de Tenerife como territorio libre de incineradoras tiene el acuerdo también de todos los grupos unido a la que presentó el Grupo Podemos el punto 32 que buscaba establecer nuevas bases para una gestión de Tenerife que haga posible reducir nuestros niveles actuales de insostenibilidad cumplir los objetivos obligatorios de reciclar y evitar vernos abocados a la incineración como les digo es una moción que se ha fundido en un solo texto dos mociones que tienen acuerdo de todos los grupos el texto es el siguiente declara la isla de Tenerife como territorio libre de incineradoras lo que supone manifestar la renuncia explícita de esta institución a la incineración como método para resolver la gestión insular de los residuos asumiendo el compromiso institucional de desplegar todas las políticas y todas las medidas técnicas necesarias para garantizar que nunca llegase necesario recurrir a ella instar al Parlamento de Canarias a que promueva una declaración similar entendiendo el conjunto del archipelago canario la declaración como territorio libre de incineradora instar al Gobierno de Canarias a que culmine los trabajos de redacción de la estrategia canaria de economía circular y proceda a su aprobación definitiva de forma que se alinee con el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular esto supone adaptar como objetivo último a las políticas canarias en materia de residuos el concepto reconocido internacionalmente como residuo cero entendido como la expansión máxima de los esfuerzos encaminados a la prevención y reducción de residuos la reutilización y el compostaje de toda la materia orgánica y el reciclaje de todos los demás residuos apostando por la reducción progresiva y planificada de la fracción resto hasta lograr reducirla al mínimo absoluto que la tecnología haga posible en cada momento para ello se impulsará mediante colaboración entre el Gobierno de Canarias los cabildos los ayuntamientos las comunidades locales las empresas y el conjunto de la ciudadanía todas las políticas encaminadas a la máxima reducción de origen de la generación innecesaria de residuos punto número 4 considerar la prioridad absoluta en la gestión de la materia orgánica y la apuesta por seguir implementando políticas cada vez más efectivas y eficientes para su gestión en tal sentido asumir como objetivo urgente la implementación de las plantas de compostaje y tratamiento de materia orgánica que garantizando una adecuada distribución territorial permitan el tratamiento de la fracción orgánica generada en la isla para completar la red insular formada junto a la que actualmente se promueve en el ámbito de la comarca capitalina apoyando también la consolidación y expansión tal como establece el PTOR de una constelación de plantas pequeñas y medianas de gestión privada o comunitaria complementada con la dotación de un sistema de alquiler o préstamo de maquinaria pública portátil desbrozadora y volteadora en el ámbito comarcal para que muchas personas agricultoras optimicen el aprovechamiento de restos de poder de cosecha y su transformación en abono orgánico local impulsar en relación con el punto anterior el trabajo conjunto con todos los ayuntamientos y con las comunidades locales liderados desde el Cabildo para la implementación urgente de sistemas eficientes de recogida selectiva de todos los residuos ayudando a implantar en el caso de la materia orgánica los que mejor se adapten a cada caso y circunstancia quinto contenedor con sistema de apertura controlada por el vecindario local sistemas puerta a puerta donde pueda existir mayor implicación y colaboración ciudadana sistemas de recogida especial en establecimientos comerciales hoteleros y restauración o cualesquiera otros que se establezcan desde el criterio técnico y con la máxima participación ciudadana y transparencia intensificar con la adecuada dotación de medios financieros humanos las campañas de información concienciación información ciudadana en materia de gestión de los residuos dirigidas al conjunto de la ciudadanía tinarfeña y diseñadas de forma adecuada para los diferentes tipos de público reconociendo que este tipo de campañas solo alcanzan su mayor efectividad cuando se plantean con carácter permanente y se mantienen con continuidad sostenida en el tiempo instar al gobierno de Canarias para que modifique la redacción del eje 3 del plan integral de residuos de Canarias PIRCAN aumentar la valorización de productos y energías en los residuos de manera que quede completamente descargada la incineración de residuos como fórmula de obtención de energía y eliminación de residuos e instarlo igualmente a implantar con robustez desde el PIRCAN un marco legal y normativo que impulse la minimización de la generación de residuos el aumento de las tasas de reciclaje la financiación de instalaciones de compostaje la prohibición del plástico de un solo uso la implantación de nuevos sistemas integrados de gestión de ámbito regional así como el establecimiento de políticas impositivas que al trasladarse a los ayuntamientos la ciudadanía y las empresas incentiven cada vez más la adecuada separación en origen y en particular la de la materia orgánica y desincentiven al máximo por su creciente coste el vertido de residuos comprendidos dentro de la fracción resto finalmente instar al gobierno de Canarias para que solicite una prórroga en el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan de acción de la Unión Europea para la Economía Circular Moción alineada con los objetivos 13, 11 y 12 de los objetivos de desarrollo sostenible Sí, intervención por parte de los grupos en el lugar de Grupo Podemos Gracias, presidente Yo quería agradecer en primer lugar la moción presentada por los grupos del Partido Socialista y Coalición Canaria y su voluntad de acuerdo y confluencia con la que presentó nuestro grupo de Podemos Entiendo que la moción de Coalición Canaria y SOE como siempre tiene que haber alguien que sea el que la promueva y la elabore más activamente pues corresponde a la Consejería de Medio Ambiente que dirige el señor Balbuena y yo le quería agradecer y felicitar por su trabajo que entiendo además que esa iniciativa y la que presenta el grupo de Podemos se completan y complementan mucho entre sí Acabamos de aprobar o vamos a aprobar yo creo que una moción como otras seguramente que se han aprobado a lo largo del mandato y a lo largo de la historia del Cabildo pero una moción muy importante una moción histórica en la que apostamos por una solución al gravísimo problema de los residuos renunciando a la incineración pero esta declaración quedaría como un brindis a Majec si no nos comprometemos a hacer toda la inmensa tarea correspondiente a dotaciones a concienciación ciudadana a una apuesta muchísimo más intensa que la que hasta ahora hemos hecho hemos podido hacer relativa a la separación en origen a la a la a la a la a la separación al reciclaje al compostaje a la reutilización etcétera etcétera y para eso hay que alinear y hay que poner en hora los relojes de los ayuntamientos de la ciudadanía de las comunidades locales de las empresas y ahí le corresponde un papel fundamental de liderazgo del Cabildo como estamos de nuevo al final casi del mandato yo no sé esto lo dejo en una sugerencia si sería conveniente en el futuro que los rectores del Cabildo las rectoras se planteasen elevar al rango de dirección insular la cuestión de los residuos porque cualquier cosa que hagamos desde el punto de vista de actividad económica y social incluido las propias mociones que producimos al final se van a convertir en residuos es algo mucho más importante que entonces esta moción ya termino se compone de 8 puntos 7 más 1 7 era un número mágico 7 era el número de las Islas Canarias y ahora hemos incorporado a la graciosa que son 8 el octavo punto dice algo muy importante y es que le tenemos que pedir a la Unión Europea una prórroga porque el partido no nos da tiempo de resolverlo ojalá que no hiciera falta pero hay mucho por hacer yo creo que esa es una excepción y una prórroga que es importante pedirle a la Unión Europea no otras en las que no voy a entrar ahora en aras del consenso y de la aprobación institucional gracias muchas gracias señor Sabaté por el grupo del partido popular señor pues sí nosotros también hemos apoyado además la unión de esas dos dos mociones yo creo que se llegó a un consenso muy positivo para iniciar está claro que la apuesta tiene que ser por esa economía circular y por esa creación de residuos sólidos tenemos muchas esperanzas en ese nuevo concurso que se va a sacar esperemos que ya de una vez por todas se apruebe en el consejo de gobierno y tengamos una herramienta fundamental para apostar por el reciclaje por intentar pues crear los menos residuos posibles por la concienciación también de los ciudadanos y sobre todo también creemos que es fundamental pues incentivar a los ciudadanos para que apuesten por el reciclaje por eso estamos muy esperanzados en ese concurso que se pueda sacar y podamos obtener todos los beneficios está claro que en el siglo XXI apostar por la incineración yo creo que ha quedado atrás cuando tenemos otras herramientas donde podemos actuar dentro de esa economía circular por eso el Partido Popular pues ha apostado y apoyado pues estas dos mociones muchas gracias señor Ladesma por el Grupo Socialista señor Valbuena la moción el acuerdo que se ha adoptado hoy evidentemente es un acuerdo tremendamente importante y es un acuerdo que une todas las fuerzas políticas representadas a día de hoy en este cabildo y que obliga a las fuerzas políticas que puedan estar representadas en este cabildo después del 26 de mayo las nuevas que puedan entrar y las que continúen sentados en estos asientos y además es la última oportunidad que tiene esta tierra para poder decir que no es necesario recurrir a la incineración es la última oportunidad es decir estamos ya en un tiempo de descuento que nos obliga a tener que pedir esa prórroga si queremos llegar a unas tasas de eliminación invertido por debajo del 10% pero que a día de hoy es imposible poder llegar en el año 2035 por lo tanto es la última oportunidad nos quedan 10 años y esa última oportunidad significa que las administraciones tenemos que tener la valentía y el coraje suficiente para adoptar medidas cada uno en su ámbito competencial y algunas que tal vez al inicio no sean gratas me explico los cabildos de los ayuntamientos tenemos los instrumentos y las herramientas que tenemos muy centradas en concienciación y muy del lado del voluntarismo y de la opción que tiene que ser el reciclaje que es a día de día el reciclaje para la mayoría de los ciudadanos Canarias tiene que pasar de la opción a la obligación el reciclaje ya no puede ser una opción el reciclaje tiene que ser una obligación y por lo tanto tenemos que dejar atrás los protocolos que son un conjunto de buenas intenciones y convertirlos en leyes hasta que no tengamos leyes una ley de residuos una ley de cambio climático que realmente obligue al reciclaje que prohíba los plásticos de un solo uso que ya por acuerdo a la Comisión Europea del Conseguro de la Comisión Europea el pasado miércoles tendremos que transponerlo a la Directiva Nacional pero no tenemos que esperar a eso que limite la entrada de determinados materiales a Canarias que por su contenido de embalajes puedan ser altamente contaminantes que regule el uso de las materias primas secundarias es decir esos residuos que se convierten en recursos y que a día de hoy no tiene claro los criterios de calidad para poder incorporar en el mercado y todo eso se siga dejando de la mano de la voluntariedad de la concienciación de la mentalidad evidentemente poco podremos avanzar por eso en la moción se insiste en que necesitamos adoptar medidas legislativas y quien las pueda adoptar en el caso de Canarias es el gobierno de Canarias para obligarnos a entrar en esa economía circular y que no se plantee como actualmente como una opción como un voluntarismo basado en la concienciación y el tiempo de la concienciación ya ha quedado atrás y tenemos que empezar a obligar como en su momento se obligó a dejar de fumar en espacios cerrados o se obligó a llevar el cinturón evidentemente son medidas de mucho más calado que van a tener enfrente a lobbies importantes pero que las generaciones futuras necesitan que adoptemos este tipo de medidas sobre todo Canarias necesita que adoptemos este tipo de medidas porque si no sencillamente dentro de 10 años si no las adoptamos la incineración será una realidad y no podremos negarla porque al ritmo de crecimiento de generación de residuos no tendremos territorio donde poder verterlos por lo tanto me alegro mucho y también quiero agradecer y felicitar al grupo Podemos por esa iniciativa que ha planteado y en la lectura pues sabía que eran dos iniciativas que se complementaban perfectamente que bueno y que hemos podido arrancar un compromiso que obliga sobre todo a las personas y a las fuerzas políticas que se sienten en esta corporación a partir del 28 de mayo Muchas gracias señor consejero señor Morales Bueno yo creo que es importante que tengamos un consenso entre todos los grupos políticos además en un aspecto tan importante y transversal como son los residuos porque no solamente tenemos que hablar de residuos sólidos urbanos también existen otros residuos como los residuos ganaderos que también tenemos que afrontar tenemos los residuos en este caso orgánicos desde el punto de vista del compostaje bueno yo creo que al final lo que nos queda claro es que tenemos que apostar por elementos de economía circular y nosotros entendemos que ese es el camino nosotros en el caso de agricultura en este caso de ganadería tenemos ya un anteproyecto de cómo hacer un aprovechamiento de los residuos ganaderos en este caso los residuos apurinos bajo esa premisa de economía circular bajo esa premisa de valorización tenemos muy claro también que desde el punto de vista de los residuos orgánicos hay que trabajar el compostaje para poder volver a introducirlo dentro dentro de lo que es la agricultura y así aprovechar todos los aspectos beneficiosos que representa bueno y yo creo que tenemos que hacer más en este sentido tenemos que hacer más y tenemos que tener en cuenta que hay muchos residuos que tenemos que trabajar sobre ellos las aguas residuales son otro tipo de residuos en el que también se ha trabajado durante este durante este mandato y tenemos que tener en cuenta como digo esa transversalidad la sostenibilidad está claro que llegó para quedarse y no solamente es un problema en el caso de los residuos es un reto está claro que es un reto que tenemos que afrontar de cara al futuro las sociedades en mi opinión las sociedades más modernas las sociedades más avanzadas incluso las sociedades en un futuro más competitivas serán aquellas que tengan en cuenta todos estos aspectos de los residuos de cómo tratarlos cómo valorizarlos y cómo ser más sostenibles de cara al futuro y de cara a esa presión que genera evidentemente la actividad humana todo depende o genera la actividad la actividad humana por tanto como digo trabajar en todos los sentidos no solamente en los residuos sólidos urbanos sino tenemos que trabajar en otros residuos porque también al fin y al cabo son un problema como digo pero también un reto y una oportunidad que tenemos de trabajar en esa línea y además las nuevas generaciones está claro que están cada vez más concienciadas sobre esta realidad yo creo que todos los movimientos que se están generando alrededor de la sostenibilidad de los residuos de la gestión de los residuos va a ir a más y por tanto nosotros como isla tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar esos residuos como una oportunidad no como un problema yo creo que es donde tenemos que enfocar el asunto como enfocar el problema así que nada darles también las gracias al resto de los grupos por hacer posible una moción conjunta ante un problema tan importante que tiene no solamente la isla sino el mundo que es cómo hacemos para afrontar desde el punto de vista de la sostenibilidad la gestión correcta de los residuos en todos sus ámbitos desde un correcto reciclaje hasta una correcta sensibilización lógicamente de la sociedad hasta una correcta reutilización en este caso de los mismos Muy bien muchas gracias a todos los grupos pasamos al siguiente punto del orden del día que es la moción que presenta los grupos nacionalistas de la coalición canaria-pnc y socialistas sobre el plan contra el desplomamiento y fomento de la cohesión territorial de Tenerife que tiene también en acuerdo todos los grupos que es el siguiente instar a todas las administraciones canarias a trabajar de forma conjunta para combatir el despoblamiento y el desequilibrio poblacional y territorial en Tenerife y resto de islas del archipiélago instar al gobierno de canarias a realizar un estudio que delimite las zonas con mayor despoblamiento con medidas y soluciones en el medio y largo plazo mayor apoyo al sector agroganadero ayudas europeas específicas planes de innovación y en IMAX de MAJÍ estudio de una fiscalía diferenciada conectividad servicios sociales políticas de empleo etcétera en esta línea instar al gobierno de canarias a dotar de más recursos económicos los servicios públicos esenciales de los municipios infrapuebolados de las islas instar al gobierno de canarias a priorizar las políticas activas de empleo en las zonas infrapueboladas de las islas por su parte el cambio de Tenerife se compromete a ampliar la conectividad de transporte con esta zona de la isla así como las redes de telefonía e internet como dos de los elementos vertebradores esenciales que ayudan a fijar población en esta comarca al tiempo que dar un mayor apoyo al sector agroganadero e intensificar sus políticas de empleo y de servicios sociales en la zona siguiente punto es una moción del grupo popular que anuncia que retira el punto 30 pasamos al siguiente punto 31 moción del grupo popular para instar al gobierno de canarias que de forma urgente inicie el expediente para la redacción del proyecto de tramo del anillo insular entre los términos municipales de los realejos e hico de los vinos hay un acuerdo de todos los grupos también en este texto que es el siguiente el pleno del cabildo de tenerife solicita al gobierno de canarias que inicie ya el expediente para la redacción del proyecto del tramo de la nillo insular comprendido entre los reales hólicos y hico de los vinos y que en su elaboración se tenga muy presente la extraordinaria calidad ambiental y fragilidad del paisaje que atraviesa que incluye tres espacios naturales protegidos de modo que todas las propuestas de diseño minimicen el impacto de la infraestructura y se resuelvan con las fórmulas menos invasivas más respetuosas y con mejor integración paisajística de nuevo acuerdo de todos los grupos el punto 32 es una moción del grupo Podemos que es la que hemos discutido con anterioridad que también como dijimos antes está dentro de la anterior sobre la incineración la moción que está en el punto 33 se retira pero el accionario ha pedido un turno de intervención para explicar el motivo de la retirada bueno por nuestra parte decir que más que una retirada deberíamos decir que esta moción queda sobre la mesa hasta abril por nuestra parte queda pospuesta hasta abril y bueno queda pospuesta en fin una vez más yo no no voy a hacer la historia de esta moción que es una moción que ha llevado mucho trabajo que es una deuda que tiene este cabildo con todas las personas víctimas de la represión franquista no voy a hacer historia de esta moción no voy a hacer historia de los intentos que ha habido de llegar a acuerdos con con el resto de grupos les recuerdo que es una moción que en principio tiene el apoyo de de algunas familias de la asociación para la recuperación de la memoria histórica de Tenerife y del colectivo sin identidad nosotros hoy por responsabilidad pero sobre todo por respeto a las víctimas y a sus descendientes la vamos a posponer una vez más pero solo una vez más porque hemos llegado a un acuerdo con los distintos grupos con el PSOE con Coalición Canaria y con con el Partido Popular de que esta vez sí nos vamos a sentar el próximo miércoles día 3 de abril a las 5 de la tarde en esta casa en nuestro local en las dependencias de Podemos en este local para tratar de llegar a un acuerdo buscar consensos y tratar de avanzar y digamos acabar con los elementos de desacuerdo que nos separan poder hablarlo largo y tendido por tanto esperamos vernos allí ese es el compromiso que hemos adquirido y esperamos que de verdad concurran con un planteamiento serio que demuestre que desde luego este cabildo no quiere quedarse en la senda de la ultraderecha sin saldar la deuda histórica que tiene contraída con todas las personas con todas las víctimas de la represión ejercida por el franquismo y en particular en el marco y en el seno de esta institución ¿Algún grupo desea intervenir? ¿Por el grupo socialista? Gracias presidente simplemente Ah perdón el primer grupo popular disculpe Víctor Yo estoy totalmente asombrado por la intervención que ha tenido la compañera porque habíamos acordado retirar la moción y crear realmente un debate para negociarlo partiendo de la base de que tiene que revisar y no partir del documento que no han entregado pero no entiendo un poco la exposición que acaba de hacer aquí entonces la verdad que estoy sorprendido porque si ese es el punto de inicio con el que vamos a tratar de perfilar este tema pues creo que vamos a formar camino Muchas gracias señor portavoz por el grupo socialista Bueno yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero del PP y quiero dejar bien claro nosotros no vamos a ir al local de Podemos a negociar vamos a ir hemos quedado en un grupo de trabajo donde no habíamos hablado todavía de dónde se iba a poner pero vamos desde luego ya digo yo desde ahora que yo no voy a ir esto no es una moción de Podemos esto se quiere hacer una moción del cabildo institucional que en donde todos participemos todos participamos pero lo siento mucho es que la intervención de la señora Rivero ha sido más una proclama política con un punto de acuerdo de vamos a sentarnos a negociar repito nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar sobre la memoria histórica y sobre las acciones que desde el cabildo se pueden hacer pero desde luego este cabildo es un cabildo democrático elegido democráticamente y por lo tanto yo no estoy en la senda de la ultraderecha ni creo que nadie de los que estén aquí sentados en este momento estén en la senda de la ultraderecha tenemos todas las diferencias políticas habidas y por haber pero somos un cabildo elegido democráticamente ahora y desde el año 78 que es cuando se ratificó la constitución española por lo tanto creo que todos nos debemos un respeto como como políticos y sinceramente creo que tal y como ha empezado la señora Rivero yo quiero recoger la parte de que vamos a negociar y vamos a sentarnos a hablar sobre la memoria histórica pero desde luego sobre la memoria histórica y sobre la memoria histórica llegar a un acuerdo de todas las de todas las fuerzas políticas que la llevemos en el próximo pleno por no por unanimidad sino como emoción institucional y sobre ese diálogo no hay ningún problema gracias señora consejera por el grupo de coalición canales señor Rivero sí gracias presidente vamos a ver la verdad es que más allá de que el lugar sea el grupo podemos o no es buscar un espacio de encuentro yo quisiera recordar algunas cosas que ha mencionado la consejera Rivero es verdad que esta moción es la tercera vez que se presenta la primera la rechazaron las asociaciones y los colectivos con los que usted no había contado para formularla la segunda la rechazan ustedes así fue expresado y así fue expresado por la sí fue así exactamente señora Rivero fue exactamente así las asociaciones la llamaron y le dijeron que no estaban de acuerdo con su moción la segunda vez la retiran la retiran ustedes porque nosotros presentamos una enmienda que fue aprobada por todos los grupos y como ustedes eran los proponentes la retiraron de la mesa en esta tercera ocasión usted tenía una respuesta sobre su moción ha conseguido ponernos de acuerdo los tres grupos políticos restantes para que votemos desfavorablemente su moción de manera que no es que no haya habido acuerdo es que el acuerdo que tuvimos los tres grupos fue votar que no lo que está sobre la mesa no es que ustedes nos hagan el favor de mantener la moción durante tres meses durante una tercera vez es que simplemente usted ha hecho mal su trabajo lo ha hecho mal la primera vez lo ha hecho mal la segunda vez y lo hace mal una tercera vez ya van tres veces haciendo mal el trabajo y hemos decidido que todos estamos muy interesados en hablar de la memoria histórica y por eso hemos decidido reunirnos creo que favorablemente los cuatro proponentes lo fuimos votando ayer para reunirnos los cuatro y poder hablar de este concepto de memoria histórica que nos interesa a todos y que desde luego todos los grupos políticos ya han manifestado sus opiniones en la ley parlamentaria que se aprobó en noviembre de eso es de lo que yo pensé que estábamos hablando veo que no y veo que ahora estamos en la ultra de algo si no votamos lo que usted dice que tenemos que votar pero bueno gracias señor Rivero ¿quiere intervenir un segundo turno? bueno aclarar que a ver por aclarar los términos la reunión simplemente es en el local de Podemos porque se ha hecho una consulta y no hay disponibilidad de otro salón el miércoles a las cinco de la tarde en este edificio primera cuestión creo que debemos tener claro que vamos a tratar de llegar al consenso pero el punto de partido es el trabajo que se ha hecho en esta moción y ver los elementos porque vamos lo contrario sería en fin yo diría que inaceptable por nuestra parte hay un trabajo ingente inmenso en esa moción difícilmente alguien va a poder poder hacer una exposición de motivos en fin que la supla ¿de acuerdo? donde tenemos discrepancias es esa moción recoge distintos aspectos sobre lo que desde nuestro grupo entendemos que tiene que pronunciarse el cabildo que es la reparación a las personas que fueron empleados y empleadas de este cabildo que fueron represaliadas y digamos hacer una serie de acciones de recuperación de la memoria y digamos revocar los acuerdos que tienen que ver con distinciones honoríficas otorgadas por el franquismo ¿de acuerdo? sobre esa serie de aspectos y sobre los que hemos tenido discrepancias o al menos algunos de los grupos han tratado de trasladármelas y entiendo que ese va a ser el punto de partida solo clarificar esto y sobre los intentos anteriores la primera vez no era tanto que no hubiera acuerdo por parte de las asociaciones sino que efectivamente se entregó tardíamente la segunda vez tuvimos un debate importante donde vimos nuestra diferencia en este pleno y por tanto preferimos paralizarla que digamos saliera un acuerdo que desde nuestro punto de vista no tampoco satisface a todas las asociaciones tampoco satisface la deuda que como sociedad tenemos contraída con este tema y hoy la posponemos de verdad insisto insisto por respeto por respeto a las personas a las personas que necesitan familias descendientes que todavía viven y que necesitan que este cabildo digamos pague pague de algún modo atienda este tema lo aborde con responsabilidad y revoque todos aquellos acuerdos que desde luego emanan del régimen franquista de un régimen dictatorial hoy la dejamos sobre la mesa para eso para que el miércoles vengamos con planteamientos serios y desde luego nuestra vocación es llegar a un acuerdo a un acuerdo en términos razonables y sensatos pero sin eludir los temas los grandes temas que esa moción aborda de acuerdo nos vemos el miércoles vamos a ir con el mejor talante posible de verdad de verdad pero creo que este es el marco que acordamos a partir de ella para llegar a alcanzar un acuerdo ¿alguna intervención adicional de los grupos? me indica el secretario que dado que la propuesta es que quede sobre la mesa hay que votarla esa propuesta hay que someterla hay que someterla ¿la decisión es que quede sobre la mesa y que votarla? ¿la decisión es que quede sobre la mesa que votarla? no, se retira ¿se retira? sobre la mesa si es lo que queremos retirarla ¿se retira? hoy no la vamos a votar pero va a quedar sobre la mesa ¿qué es la cosa? para que un asunto quede sobre la mesa y por tanto pueda entrar en el orden día del pleno siguiente hay que votarlo otra cosa es que se retire y se retira bueno, se quede sobre la mesa pues hay que votarlo no votar la moción sino votar que se quede sobre la mesa ¿de acuerdo? ¿votamos? sí comienza la votación a la petición de que quede el expediente sobre la mesa se aprueba por seis votos a favor y dieciocho abstenciones pasamos al siguiente punto que es que es el el capítulo de preguntas el punto 34 pregunta que formula el grupo popular sobre criterios del área de patrimonio histórico en relación con la construcción de una acera de 1,80 metros en la TF-28 siendo esto una vía con más de 100 años de antigüedad por favor, silencio la pregunta la realiza el grupo popular saben que tienen cuatro minutos tanto el que pregunta como el que responde la persona que pregunta la persona que responde y tiene la palabra en primer lugar el grupo popular señor señora señor Ledesma sí si bien hemos llegado a un consenso con el tema de de la TF-28 vamos a aprovechar porque entiendo que los por parte de los técnicos van a solicitar a patrimonio al ser una vía de más de 100 años de antigüedad van a solicitar a patrimonio un informe y me gustaría aprovechar la pregunta aunque es verdad que ya se llegó a ese consenso para que la consejera nos conteste sobre las posibles afecciones de esta vía desde el punto de vista de patrimonio y sobre todo también la construcción de una acera de un 80 muchas gracias señor Ledesma por el grupo de gobierno sí señora gracias presidente bueno como yo creo que le hemos comunicado ya no en este pleno pero ya de manera si oficial si quiere se lo trasladamos por escrito eso no es una vía que tenga ningún tipo de protección por lo tanto además está faltada hace muchísimos años y no tiene ningún vamos el hecho de que sea antiguo no todo lo antiguo tiene que estar protegido ni todo lo antiguo tiene valores en ese caso entonces ya es una carretera que sí es verdad que es la carretera antigua del sur pero en ningún momento tiene ninguna afección patrimonial que sea importante para que afecte a ni este proyecto ni a cualquier modificación que se realice sobre él de todas maneras si quiere se lo trasladaremos por escrito vale gracias muchas gracias señora consejera señor Leresma quiere completar la pregunta me gustaría pues agradecerle también la contestación y la contundencia pero si no lo pueden trasladar por escrito mucho mejor gracias muy bien no hay finalización de la respuesta pasamos al segundo turno ya contestado con el primero pasamos a la siguiente pregunta que también realiza el grupo popular relativa a la opinión del grupo de gobierno sobre el dictamen de la comisión de estudio del transporte público del parlamento de canarias que pone en duda que los trenes sean la solución a los problemas de movilidad de la isla de Tenerife tiene la palabra el señor Ledesma si los trenes del sur y del norte siempre han estado sobre la mesa de este cabildo como una de las soluciones a medio o largo plazo para contribuir a resolver el problema de movilidad que padece esta isla de Tenerife recientemente la presidencia de este cabildo se ha vuelto a pronunciar por darle un impulso en concreto al tren del sur que es el que menos complicado tiene para su ejecución y ha señalado que se trata de un proyecto irrenunciable frente a esta declaración del presidente que lo hará como también como presidenta de esta corporación y con el apoyo del grupo de gobierno frente a esta apuesta el pleno del parlamento aprobó en los últimos días por unanimidad un dictamen de la comisión encargada de analizar el sistema de transporte en la comunidad autónoma que se nutre de las aportaciones de 18 expertos y que pone en duda la conveniencia de destinar 3.800 millones de euros para construir una infraestructura ferroviaria desde un punto de vista del coste-beneficio es decir los diputados se han manifestado preocupados por el tan elevado desembolso que no contribuye a solucionar los problemas de movilidad que sufren las dos islas capitalinas en la medida en que sería necesario para que la inversión fuera social y económicamente rentable entre los puestos este grupo pregunta lo siguiente ¿qué opina el grupo de gobierno sobre el dictamen de la comisión de estudios del transporte público del parlamento de canaria conformada por 18 expertos que ponen en duda que los trenes sean la solución a los problemas de movilidad de la isla de Tenerife muchas gracias señor Redesma señor Becerra gracias presidente buenos días lo primero vaya por delante que no dudo de la capacidad ni del currículum de ninguno de los 18 expertos que allí se convocaron no sé si han tenido la oportunidad de leer quiénes son esas 18 personas que fueron convocadas por el parlamento de esos 18 solamente hay una persona que puede tener conocimientos acreditados académicos sobre las cuestiones del tren precisamente una persona a la que conozco personalmente que es Ginés de Ruz y mire que Ginés de Ruz con una colaboradora llamada también Ofelia pero en ese caso Ofelia Betancourt publicó en marzo del 2015 un estudio que fue muy importante a nivel nacional que concluía y leo textualmente todas las líneas de alta velocidad actualmente operativas en España presentan una rentabilidad social o financiera negativa y por tanto no deberían haberse construido marzo del 2015 este es el contenido la conclusión del estudio que dirigió esta misma persona que digo que de los 18 era el único que entendía de trenes usted cree o alguien cree en este pleno que por esa conclusión de ese estudio técnico los diputados del Congreso de España del PSOE o del PP plantearon parar la construcción del AVE en España en Extremadura en el País Vasco en Murcia en Cataluña en Galicia pues lo único que queremos es esa igualdad de trato es decir que la opinión de un señor de un experto obviamente no determine como no lo ha determinado lo que ya ha concluido con un estudio cosa que no se ha hecho aquí porque aquí si hay estudios lo que pasa es que estos estudios financieros de evaluación técnica de evaluación social han sido elaborados por los cabildos insulares en sus respectivos proyectos y están aprobados porque a veces no olvidamos y planificados que fue en el Piot de Tenerife en el año 2000 donde se contempló la elaboración de dos corredores ferroviarios para comunicar el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife con el sur y con el norte por tanto ahí ya se contempló pero después se elaboró el plan territorial del transporte terrestre de Tenerife que también lo contempla y el plan territorial del tren del sur que incorpora una amplia y vasta documentación por tanto no cabe y no podemos compartir en modo alguno las conclusiones de ese comité por las razones expuestas gracias señor director insular señor leesma señor becerra no se enfade parece que se enfada no mire vamos a ver es que eso también lo ha votado su propio partido dentro de la comisión con lo cual me supongo que cuando uno vota algo es porque comparte esa opinión entonces esa es la contradicción que nosotros con esta pregunta queríamos poner sobre la mesa y simplemente queríamos saber su opinión que usted muy bien la ha expresado del grupo de gobierno de apoyo total y absoluto al tema de los trenes y como siempre hace usted siempre es trasladar la responsabilidad o la comparación pues a otra parte a la península y ahora mismo puso el ejemplo que si los diputados a nivel nacional hubieran votado en contra aunque el informe hubiera sido negativo o desfavorable o que no veían esa rentabilidad desde el punto de vista económico-social lo que está claro es que la posición del grupo popular ha sido clara nosotros no nos oponemos que en un futuro puedan existir los trenes pero también está claro que nosotros hemos puesto sobre la mesa otras prioridades para el tema también para solucionar el tema de movilidad y entre otras posibilidades que pusimos sobre la mesa era que de una vez por todas se construyera pues las vías fundamentales y necesarias planificadas durante hace más de 20 años y que no se ha hecho en esta isla y esa era una de las prioridades que hemos puesto y hemos dicho en este mandato que ahora mismo lo dijo nuestro presidente insular Manolo Domínguez que en este mandato no creíamos que era prioritario el tema de los trenes en la isla de Tenerife y hemos expresado aún así pues se apostó en el presupuesto general del Estado por seguir dando pues una cantidad de dinero para la redacción de los proyectos porque si creemos fundamental que los proyectos estén sobre la mesa pero para me queda muy poco tiempo y si me gustaría hacer una última reflexión es que créanme no nos podemos equivocar no nos podemos equivocar el problema de movilidad en la isla de Tenerife es muy grave y no nos podemos equivocar empeñándonos en unos trenes que a lo mejor y eso es lo que tenemos que debatir también no va a aportar una solución inmediata ni a corto ni a medio plazo seguro señor consejero señor Becerra para su tranquilidad señor Ledesma no quiero comparar es que le acabo de decir exactamente que con esos estudios técnicos el Parlamento de España el Congreso de Diputados no ha cuestionado seguir construyendo trenes simplemente eso lo segundo no nos equivocamos mire y no nos equivocamos porque hoy la inmensa mayoría de las áreas metropolitanas de España y de Europa que tienen más de un millón de habitantes en un ámbito de 1.500 2.000 kilómetros cuadrados como en la isla de Tenerife disponen de sistemas ferroviarios Málaga Oviedo no me voy a Madrid Barcelona Oviedo Málaga Alicante etcétera disponen de ese sistema y por eso es una solución pero mire es una solución que hoy está defendiendo la Unión Europea como el sistema de movilidad más sostenible porque en la medida que tenemos penetración de energía renovable y estamos llegando al 50% en esta isla haremos que la movilidad que hoy es la principal fuente de contaminación y de emisiones en la isla precisamente de un vuelco completo para convertirse en una fuente que consume energía renovable puesto que evidentemente tienen su soporte y así lo puede el proyecto de autoabastecimiento energético por tanto no nos equivocamos seguir apostando por los trenes y no nos equivocamos porque lo hemos apostado ya en el PIOT en el plan territorial del transporte y en el plan territorial especial del tren del sur lo que no podemos es ir adelante con todos los pasos y cada vez que damos un paso ir cuestionando los pasos que damos porque así ocurría algo curioso al final Gran Canaria donde si hay una total unanimidad de sacar su proyecto tendrá un tren dentro de 7 o 8 años nosotros seguimos debatiendo y vendremos aquí a decir es que en Gran Canaria tienen una solución ecológica sostenible y nosotros aquí no la tenemos Muchas gracias señor Becerra siguiente pregunta que realiza el grupo Podemos relativa a la valoración que hace el grupo de gobierno sobre la implementación del acuerdo plenario sobre criterios ambientales en las fiestas y eventos de Tenerife transcurrido el primer año desde su adopción tiene la palabra quien pregunta quien formula la pregunta por favor del punto número 36 bueno primero la 37 por favor perdón podemos hacer primero la 37 la número 37 la pregunta la dejamos la dejamos si puede hacer el cambio podemos hacer el cambio cambiar los cromos es que hay un problema técnico a ver la pregunta adelante muy bien pasamos al punto 37 pregunta que formula el grupo Podemos relativa a las acciones ya cometidas o programadas por el Consejo Insular de Aguas en relación al requerimiento realizado por el gobierno de Canarias sobre el cauce del Barranco de Ajao tiene la palabra el señor Concepción gracias presidente bueno a estas alturas no se puede eludir responsabilidades ni culpar a otros hoy toca asumirla la situación creada en el Barranco de Ajao no es nueva es en 2013 cuando se comienza esta nueva y fatídica actividad que ha concluido con un desastre ambiental por la dejadez por la ineficacia por la ineptitud y sobre todo por la irresponsabilidad del Consejo Insular de Aguas el Consejo Insular de Aguas tiene atribuida entre otras las competencias de policía de agua y cauce así como gestión y control del dominio público hidráulico así como de los servicios públicos regulados en la ley y es ahí donde se ha obviado el actuar pues la ley le faculta y le obliga a ordenar el cese de las actividades que originen vertidos no autorizados y se tenía conocimiento de la existencia de vertidos desde 2013 es más el área de sostenibilidad y medio ambiente de esta corporación remitió en 2016 acta de denuncia por vertidos en esta zona y es en septiembre de 2017 que la agencia de protección del medio natural abre expediente sancionador al ayuntamiento de Adeje por vertidos incontrolados pero usted ordena el cese de la actividad del campo de tiro en junio de 2018 cuando siente el aliento de la fiscalía señor Manuel Martínez el Consejo Insular de Aguas tenía conocimiento pleno de la existencia del campo de tiro desde su comienzo como ya hemos dicho desde 2013 por las reiteradas denuncias de la asociación Amigos en Defensa de Ajabo y las actuaciones hechas por este grupo político tanto en este pleno en las comisiones de medio ambiente y en los diversos escritos que hemos registrado en este cabildo máxime cuando en 2014 se le niega el uso del espacio público hidráulico para la actividad del campo de tiro y otorgando la autorización en agosto de 2015 sin que hasta la fecha conozcamos cuál ha sido el cambio de criterio pasando de una denegación a una autorización aquí tiene usted el consejero que lo denegó el señor Jesús Morales señor Manuel Martínez usted sabe perfectamente que la mejor o quizás la única forma de proteger el medio ambiente es la prevención de ahí la legislación existente que le faculta y exige que ordenase el cese de actividades que originase invertidos no autorizados usted no tomó esta decisión y debería aclarar el motivo por el cual no lo hizo había compromisos que cumplir de partido hoy tenemos el primer caso en Canarias de suelo contaminado lo tenemos en esta isla y no ha sido por un fortuito accidente ni por circunstancias externas imprevisibles lo tenemos por la incompetencia ineficacia y posible trato de favor a administraciones gobernadas por el mismo color político esto es grave señor consejero tan grave que usted debió dimitir nada más conocer que se habría expediente para declarar contaminado a la zona afectada por la actividad del campo de tiro y usted señor presidente don Carlos Alonso al ver que no presenta la dimisión dicho consejero debió cesarlo de su cargo de inmediato ya que las consecuencias son graves para nuestro medio natural nuestro grupo político hoy señor Manuel Martínez le exigimos su dimisión por ser uno de los máximos responsables políticos de este atentado medioambiental como ya se ha planteado en la pregunta la consejería de sostenibilidad del gobierno de Canarias ha requerido al consejo insular de aguas de Tenerife que adopte las medidas necesarias para impedir el paso de personas por la zona afectada concretamente el cauce del barranco a fecha de hoy cualquier persona puede acceder a este espacio sin impedimento alguno salvo el que le proporciona la propia naturaleza usted sabe que antes del comienzo de la actividad del campo de tiro ese espacio era utilizado por escaladores senderistas practicantes de barranquismo y otras actividades al aire libre una vez conocido el cierre de las actividades de tiro al plato existe la posibilidad de que se reactiven estas actividades con el consiguiente riesgo que se tiene para las personas los niveles de contaminación tal y como establece el estudio e informe de la consejería del ejecutivo autonómico situación nada deseable por eso se debe de actuar con responsabilidad cosa que no se ha hecho hasta ahora ya es el momento de aplicar la responsabilidad sobre este tema para evitar que se agrave aún más el problema señor consejero y señor presidente la zona afectada debe de ser limpiada y descontaminada y todo ello siguiendo un protocolo marcado al efecto bajo la tutela del gobierno de Canarias atendiendo concluyo gracias presidente atendiendo la orografía de la zona ya podemos imaginar que el importe de tal tarea será elevada costes económicos que saldrán de las arcas públicas con recortes en otras partidas como ya es costumbre destinadas a los servicios sociales es decir que vemos a la vista la nefasta gestión muchas gracias señor presidente muy amable respondo si por cuestión de orden no quiero que este tiempo se me consuma para responder mi pregunta el señor consejero todavía no ha preguntado ha hecho la intervención sin preguntarme qué es lo que quería que le contestara ha leído lo que le han vuelto a escribir sin tener conocimiento de lo que está diciendo y también que por los servicios jurídicos las acusaciones aquí planteadas se mire por el secretario porque se está pulsando las palabras que ha dicho que consten acta y que los servicios jurídicos del consejo del consejo insular de agua y del cabildo miren si son consecuencias de algún delito de lo que está ese consejero diciendo en este momento a la pregunta mire señor concepción señor concepción no tiene usted la palabra señor concepción le llamo al orden por segunda vez le llamo al orden por tercera vez tiene usted entiendo que es una cuestión de orden iniciar el tiempo de respuesta en todas las intervenciones en este mandato le hemos dicho que puede ir a ver el expediente no ha ido no ha ido ni una sola vez a ver el expediente se ha llevado por lo que le han escrito la asociación amigos de Ajao toda esta documentación está en fiscalía y ha sido el consejo insular de agua quien ha hecho todas las actuaciones que ha tenido que hacer miren en el 2013 empezó la asociación de Ajao hablando del dominio hidráulico por medidas de seguridad porque accedían al barranco y el barranco son medidas de seguridad que era competencia de la guardia civil no era competencia del consejo insular de agua después en el 2015 entraron con el dominio de las masas de agua se hicieron analítica y no había ningún problema con las analíticas y luego se comprobó con el suelo y no competencia del consejo insular de agua que lo sabe y se lo he dicho muchas veces la contaminación de suelo el competente es la viceconsejería de medio ambiente del gobierno de Canarias y cuando constatamos de esa situación se la trasladamos a la fiscalía y a la viceconsejería por lo tanto ha habido transparencia máxima y usted aquí está poniendo en duda esas cuestiones sin saberlas y siendo su obligación de haber ido al consejo insular de agua mirada del expediente y que es lo que se estaba tramitando y no llevarse por lo que le dicen unos terceros por lo tanto le quiero decir hay que ser más responsable señor Julio no se puede hablar y pedir dimisiones y acusar de cuestiones que no son y no se sabe y se lo he dicho muchas veces este consejero es vicepresidente del consejo insular de agua las competencias y los decretos las tiene el presidente del consejo insular de agua por lo tanto no habrá visto en ese expediente a no ser que en algún momento ese procedimiento estuviera fuera de la isla el presidente de algún documento firmado por mí por lo tanto usted ha hecho hoy unas acusaciones muy muy graves que no me lo esperaba de usted y siento mucho que esto al finalizar el mandato esto ocurra porque no creo que sea de recibo muchas gracias muchas gracias señor consejero pasamos a la siguiente pregunta que formula el grupo podemos relativa a las acciones perdón relativa a la valoración que hace el grupo de gobierno sobre la implementación del acuerdo plenar sobre criterios ambientales en las fiestas y eventos de Tenerife transcurrido el primer año de su adopción tiene la palabra la señora buenos días en el pleno del pasado 2 de marzo del 2018 se aprobó a propuesta del grupo podemos una iniciativa para adoptar criterios ambientales y reducir la insostenibilidad en las fiestas y eventos masivos celebrados en Tenerife ha pasado un año y todavía no se ha implantado ninguna de lo que se aprobó en ese pleno entonces queríamos saber qué valoración hace de la implementación del acuerdo plenario transcurrido un año ya del mismo gracias gracias señora consejera tiene la palabra por el grupo de gobierno el señor Balbona la evaluación cada dos positiva muchas gracias señora consejera quiere repreguntar gracias pues si hay un tema que está fuera de la orden del día que creo que tiene el acuerdo de todos los grupos hay que primer votar hay que ratificar la urgencia y por tanto votarla para después someter el punto a debate o en su caso a apoyo unánime saben que es el acuerdo que presenta la FEM en relación con los 40 años de democracia local lo mejor está por venir que es el el texto de la FEM que tiene digamos un preámbulo que es el acuerdo de Cabildo se somete a votación la inclusión del punto como urgente en el orden del día comienza la votación de la urgencia se ratifica por unanimidad el texto que se acuerda por todos los grupos es el siguiente el próximo día 3 de abril se cumplen 40 años desde la celebración en nuestro país de las elecciones municipales de 1979 las primeras tras la aprobación de la constitución un acontecimiento que llevó la democracia a los municipios y a sus gobiernos y que vino a completar el ciclo democrático iniciado al finalizar la dictadura con este motivo la Junta de Gobierno de la FEM aprobó en su reunión del pasado 26 de marzo la declaración institucional que se adjunta para su adopción si así se considera en la que se evoca aquel 3 de abril recordando que fueron casi 8.000 alcaldes y 104 alcaldes a los que surgieron de una convocatoria que en 1979 cayó en martes ahora 40 años después conscientes de que lo mejor está por venir la FEM recoge en la declaración propuesta referencia a estas cuatro décadas de avance y consolidación de la democracia local y señala los nuevos retos aquellos que vienen ligados a la sostenibilidad del planeta y que quedan recogidos en 17 objetivos los desarrollo sostenible y en la agenda 2030 objetivos con los que la federación está comprometida porque también en este reto pueblos y ciudades tienen un papel especialmente relevante que jugar y se adjunta el texto de la declaración a mí lo único sí me gustaría en el segundo párrafo hacer referencia que también en esas elecciones se eligieron los miembros de las corporaciones insulares que no parece referido en el segundo párrafo solo hacer referencia a los alcaldes y alcaldesas y no a los presidentes de Cabildo que también fueron elegidos en esas elecciones si les parece modificamos el texto en ese sentido y en ese en ese si en el institucional no se vota vale pues se acuerda por nada muchísimas gracias sí sí a ver una cuestión planteada la secretaría de la mesa nosotros queremos dejar manifestar nuestra protesta duda reparo como se quiera llamar nos gustaría que se aclarara pero en cualquier caso plantearlo hoy para a consulta creemos que la situación que se ha producido hoy respecto a esa diferencia entre retirar supuesta diferencia entre retirar una moción y dejarla sobre la mesa es al menos si no recordamos mal la primera vez que se produce en este pleno no terminamos de ver con claridad reflejado en el reglamento del Cabildo ese matiz y desde luego hasta donde llega nuestra memoria es la primera vez que una moción que ha sido dejada sobre la mesa y en teoría según el secretario del Cabildo abierta la posibilidad como así ha sido con otros temas llevado a plenos posteriores es la primera vez al menos que recordemos que se vota el dejar sobre la mesa en cualquier caso nos parece que hay una inseguridad jurídica enorme en torno a este tema que sea procedimental que se ha planteado hoy y por tanto nos gustaría que se clarificara en qué soporte tiene en el reglamento del Cabildo y bueno y que coste en acta nuestra sorpresa y solo precisar dos cuestiones en primer lugar existen precedentes en comisiones plenarias y en plenos recuerdo de votaciones para dejar un asunto sobre la mesa y en segundo lugar el fundamento legal de esta cuestión no está en el reglamento orgánico del Cabildo sino en el artículo 92 del ROF reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales del año 86 que prevé expresamente que cuando se pida que un expediente quede sobre la mesa antes de entrar a votar el fondo del asunto hay que someter a votación la petición de ser estimada la petición no procede entrar a votar el fondo de la propuesta de acuerdo artículo 92 del ROF del año 86 Muy bien pues aclara la circunstancia si necesita por escrito pues el secretario tiene que poder trasladar el infono muchas gracias gracias